Acababa de anochecer un caluroso día de verano. Cinco niños volvían a su casa por esta carretera. De repente, una camioneta se dirigió hacia ellos. Atropelló a tres de las niñas y mató a una. El conductor se dio a la fuga. Los investigadores recurrieron a la ciencia más avanzada para reconstruir el crimen y así poder saber cómo ocurrió el accidente y también la identidad del conductor. Fort Lauderdale, Florida, es uno de los destinos vacacionales más populares de los Estados Unidos. Sus playas y su sol atraen a casi siete millones de turistas todos los años. Y la ciudad también sirve de hogar a un millón y medio de residentes. La familia Walker vivía en esta zona de clase media que creían segura y libre de violencia. A la pequeña de los Walker, Nicole, de seis años, le encantaba el barrio por la gran cantidad de niños que había. Todos jugaban juntos. No le gustaba sonreír. Le decía a la gente, no sé sonreír. Y cuando la gente le hacía de rabiar y le decía, ¿lo ves como sí sabe sonreír? Entonces él escapaba una sonrisa. Siempre llevaba torcidas las gafas, así que yo le llamaba señorita gafotas torcidas. Poco antes del anochecer del 23 de junio de 1992, Nicole Walker regresaba a su casa con otras cuatro niñas de su barrio. Acababa de haber una tormenta y volvían por un lado de esta carretera sin aceras. Enfrente de este edificio de apartamentos había un gran charco de agua que había dejado la tormenta. Michelle y Gina Vitelo iban con Nicole esa noche. Tenían diez años por entonces. Íbamos andando por la calle y vimos un charco muy grande. Nosotras queríamos cruzarlo para no salir a la carretera, pero Nicole no quería porque iba descalza y no se quería resfriar. Así que Michelle la cogió en brazos y empezamos a cruzar el charco. Yo llevaba a Nicole en brazos cuando cruzábamos el charco y todas las chicas empezaron a gritarme que tuviera cuidado y eso es lo único que recuerdo. Y cuando vi el coche y las luces que venían hacia nosotras empecé a gritar, ¡cuidado! Cuando vieron el vehículo fue demasiado tarde. Nicole Walker y Michelle Vitelo fueron alcanzadas. Cuando fui a ver cómo estaba Nicole y vi que le salía sangre por la boca y los oídos, supe que no sobreviviría. Uno de los niños fue corriendo a la casa de Nicole. Llamaron a la puerta y era Joel. Estaba pálido y los ojos se le salían de las órbitas. Estaba aterrorizado. Aterrado y lo único que podía decir era han atropellado a las chicas. Han atropellado a las chicas. Las niñas fueron trasladadas rápidamente al hospital. Michelle tenía una pierna y las dos muñecas rotas y sufrió daños en el hígado. Brooke Mansi, de nueve años, tenía un hombro roto y lesiones en el rostro que necesitaron montones de puntos. Nicole, de seis años, murió al poco de llegar al hospital. Salieron los cirujanos y nos dijeron que no iba a sobrevivir. Y yo les rogué y les supliqué que nos dieran una mínima esperanza, pero me dijeron que no había ninguna. Nicole murió como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico y múltiples lesiones internas. Según un testigo, un hombre que conducía una camioneta verde con una cubierta de remolque blanca se dio a la fuga. No paró en este semáforo en rojo y desapareció. Sencillamente, no podía entender cómo alguien que atropella con su coche a unas personas se puede ir sin preocuparse de que esas personas puedan morir por no ayudarlas. y sentí mucho miedo porque no sabía si lo encontrarían o no. Los investigadores esperaban que la ciencia pudiera ayudarles a identificar la camioneta y al conductor. ¿Cómo alguien puede atropellar a cinco niñas y darse a la fuga? Susan Walker estaba desconsolada, pero también enfadada por la muerte de su hija Nicole. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede atropellar a unas niñas y darse a la fuga? Sabía que las dejó tiradas en medio de la carretera y lo sabía. El detective Bruce Babcock, miembro del equipo de élite de reconstrucción de accidentes, fue solicitado en la escena del crimen. Justo antes del accidente, los testigos vieron una camioneta verde girar bruscamente y chocar contra unos cubos de basura y después parar en un callejón cercano. Unos minutos después, el vehículo se volvió a poner en marcha y se fue de la zona por la avenida 33. Cuando se aproximaba al edificio de apartamentos, giró bruscamente y se salió de la carretera atropellando a las cinco niñas y matando a Nicole Walker de seis años de edad. Según los testigos, la furgoneta aceleró tras el atropello. Bruce Babcock tomó medidas detalladas de la escena del accidente y también hizo fotografías. Cuando llegamos allí, la rejilla de ventilación que se había caído en el charco no estaba porque un vecino la había cogido para dársela a los agentes. También había una prenda de ropa de Nicole que encontramos en el mismo charco de agua. La rejilla de ventilación era única. Era de una edición especial de una camioneta Chevrolet Silverado de 1980. Babcock también encontró algunos trozos de los intermitentes delanteros del vehículo. El químico forense Bruce Ayala esperaba que la ropa de Nicole contuviera pruebas concluyentes. La primera zona de interés para mi análisis fue examinar la ropa de la víctima porque muchas veces en los accidentes automovilísticos con peatones la pintura se transfiere de la parte frontal del vehículo a la ropa de la víctima. Ayala encontró pintura en la ropa de Nicole. Bajo el microscopio descubrió que los desconchones contenían seis capas de pintura diferentes. Pero la capa exterior era azul y no verde como los testigos habían indicado. La rejilla de ventilación encontrada en el lugar del accidente coincidía con la marca que tenía en la espalda Nicole Walker. Y la lesión de la parte posterior de la cabeza indicaba que probablemente Nicole hubiera sido alcanzada por el vehículo con la parte del capó. Los investigadores cambiaron la descripción de la camioneta y pidieron a la gente que estuvieran alerta de cualquier Chevrolet Silverado de 1980 con la parte delantera dañada. Se inició la búsqueda del vehículo. Los investigadores sabían que si la encontraban tendrían muchas posibilidades de determinar quién fue el conductor responsable de la muerte de Nicole. La noticia del conductor que se dio a la fuga indignó a toda la comunidad. Los detectives buscaron por toda Florida la camioneta Chevrolet Silverado. Pasaron tres semanas hasta que una llamada anónima informó a la policía de que había una furgoneta así en una casa a unos 30 kilómetros del lugar del accidente. El agente llegó a la casa. Salió de su coche y cuando se dirigía a la entrada principal vio una furgoneta silberado azul rodeada por otros vehículos. Había una lavadora justo delante de la furgoneta ocultando su parte delantera. La furgoneta no tenía la cubierta del remolque blanca que los testigos habían descrito. La rejilla frontal estaba intacta pero no era la original y el intermitente delantero estaba roto. Además los neumáticos no coincidían con las marcas encontradas en el lugar del accidente. La furgoneta estaba registrada a nombre de una tal Kaffin Pierce cuyo marido Ken Pierce de 52 años tenía antecedentes penales por conducir bajo los efectos del alcohol. Una de las víctimas creía recordar que el conductor era un hombre pero no pudo identificar a Ken Pierce como el conductor del vehículo. La camioneta aceleró hasta donde estábamos nosotras. Lo único que recuerdo son las luces las luces brillantes viniendo hacia nosotras. Estaba muy confundida por todo y ni siquiera recuerdo cuando nos atropellaron ni nada. Fue muy extraño. Muy extraño. Los investigadores se enfrentaban a dos difíciles tareas. Primero intentar demostrar que esta era la furgoneta implicada en el accidente y segundo averiguar quién conducía. El problema para nosotros fue recopilar las pruebas que se iban a necesitar para demostrar quién era el conductor de la furgoneta que giró bruscamente en esa carretera y atropelló a Nicole Walker esa noche y se dio a la fuga. Ese iba a ser el mayor reto. a las tres semanas de la muerte de Nicole Walker la policía tenía la furgoneta que creían implicada en el accidente. Pero había problemas para determinar dicha cuestión. Si se trataba de la camioneta del accidente le habían cambiado los neumáticos, la rejilla de ventilación delantera y no tenía la cubierta del remolque que los testigos recordaban haber visto con toda claridad. No había huellas dactilares dentro del vehículo lo cual era muy extraño. Parecía que la habían limpiado a conciencia. El fiscal de distrito Ken Padowitz puso un dibujo de Nicole Walker en su escritorio. Una señal de su determinación por averiguar qué había ocurrido exactamente la noche del accidente. Nicole sufrió lesiones generalizadas. cuando la furgoneta le golpeó el cuerpo la cabeza se le fue para atrás y se golpeó con el borde del capó del coche y entonces la furgoneta dio un giro brusco para volver a la carretera y el cuerpo de Nicole se volvió a golpear contra el pavimento. Por tanto tenía muchas lesiones muchas lesiones internas que le provocaron la muerte. Así que recurrió a una moderna herramienta científica la animación forense que puede crear la interpretación virtual de un accidente. La mejor forma de entender el concepto de la animación forense o la reconstrucción es pensar que se trata de una visualización de las opiniones de los expertos. Se tuvo en cuenta toda la información recopilada en el lugar del accidente por el experto en reconstrucción de accidentes Bruce Babcock. las medidas verticales y horizontales de 50 metros de carretera los datos que dieron los testigos las condiciones climatológicas y las lesiones sufridas por las víctimas. La información mecánica de la Chevrolet Silverado de 1980 fue introducida en el ordenador. También calcularon la presión de los neumáticos aproximada y la altura y peso del sospechoso Ken Pierce que medía alrededor de un metro ochenta de estatura y pesaba 95 kilos. Todo ello afectaría al peso de la furgoneta que atropelló a las niñas. La velocidad era incierta pero calculaban que iría a unos 50 kilómetros por hora la velocidad límite de la zona. Michelle Vitelo llevaba en brazos sobre su cadera derecha a Nicole Walker de seis años en el momento del impacto. Cuando los animadores introdujeron toda esta información hicieron un impresionante descubrimiento. La rejilla frontal de la furgoneta de Kenneth Pierce habría chocado con la espalda de Nicole Walker en el mismo lugar y en el mismo ángulo de 22 grados del que informó el patólogo forense en el informe de autopsia de Nicole. observamos el ángulo de la herida de la espalda de Nicole y medimos también la altura a la que habría estado la niña y en ese mismo momento nos dimos cuenta de que las marcas y contusiones coincidían con los elementos de la parte delantera de la furgoneta y fue toda una revelación porque era algo crucial para el caso. La animación final tenía tres ópticas diferentes una perspectiva aérea para mostrar lo que había ocurrido desde arriba otra desde dentro del vehículo que habría sido lo que habría visto el presunto conductor Kenneth Pierce desde esta posición de ventaja se puede ver que la cabeza de Nicole habría chocado con el capó del vehículo causándole el traumatismo cráneo encefálico mortal. La tercera perspectiva llamada perspectiva de persecución era desde detrás de la furgoneta. Para más pruebas los investigadores recurrieron a los restos de pintura encontrados en la camisa de Nicole en el momento del accidente. La pintura era azul pero había otras cinco capas de pintura por debajo. El químico forense Bruce Ayala puso la muestra de pintura en un mortero y lo analizó utilizando un espectroscopio infrarrojo capaz de identificar composiciones químicas. Los resultados fueron transferidos a un gráfico digital. Pero había seis tipos diferentes de pintura. Había azul metálico azul nocturno no metálico pasta gris. También había pintura industrial azul metálico pintura blanca de base y pintura negra de base. Por tanto cuando registramos el vehículo del sospechoso encontramos seis capas de pintura diferentes en una sola furgoneta. Y finalmente las partículas de plástico encontradas en el lugar del accidente eran del mismo color y material que el intermitente roto de la furgoneta de Pils. A pesar de no haber huellas dactilares en la furgoneta se encontró una huella parcial de Kenneth Pierce en una lata que estaba en el suelo del vehículo. Kenneth Pierce fue arrestado y acusado de homicidio por conducción negligente con resultado de la muerte de Nicole Walker. La animación forense mostró claramente que el conductor habría sabido que atropelló a unos niños en el momento del accidente. Antes del juicio el vecino de Ken Pierce Terry Jones contó a la policía que Pierce le había confesado que condujo su furgoneta la noche del accidente. El señor Jones nos dijo que Ken Pierce se había puesto en contacto con él y le había pedido que fuera a ayudarle a reparar la parte de delante de su furgoneta. También le dio la cubierta del remolque que había quitado de la camioneta. Esa cubierta valía unos 500 dólares y el señor Pierce se la regaló por la ayuda prestada. Kenneth Pierce había sido arrestado y condenado en varias ocasiones. Fue muy significativo descubrir que además de 20 detenciones y condenas por delitos mayores y menores el señor Pierce tenía dos condenas anteriores por atropellar y darse a la fuga. En el juicio los fiscales querían utilizar la animación forense para mostrar al jurado su versión de lo que ocurrió la noche del accidente. Según los abogados de la defensa la animación era pura especulación y predisponía al jurado. Pero según los fiscales la animación era una visión objetiva del accidente. El juez admitió como prueba la animación forense. Mostraba al asilberado yendo dirección norte por la avenida 33. saliéndose de la carretera y chocando contra algunos cubos de basura. El vehículo paró un momento en un callejón sin salida. Después giró y atravesó dirección sur la avenida 33. Cuando se aproximaba al cruce con Griffin Avenue delante del edificio de apartamentos el vehículo se salió de la carretera giró se metió en el cherco y atropelló a las niñas. la rejilla delantera de la furgoneta golpeó a Nicole Walker de 6 años en la espalda en un ángulo de 22 grados provocándole este enorme hematoma en el momento del impacto. El vehículo dio un giro aceleró y se dirigió a Griffin Avenue. Esta precisa animación digital muestra que fue una furgoneta del mismo tamaño que la Chevrolet Silverado involucrada en el accidente. Es muy poco probable que no se diera cuenta de que atropelló a un grupo de niñas. De hecho, según los testigos aceleró nada más chocar contra ellas. Todos los miembros del jurado tenían los ojos pegados a la pantalla de televisión y puedo decir que estuve observando cómo miraban el vídeo de la animación y no perdieron detalle en ningún momento. En el momento del impacto algunos desconchones de pintura quedaron pegados en la ropa de Nicole y posteriormente se supo que esa pintura era la misma que la de la furgoneta del señor Pierce. Los daños de la parte delantera de una Chevrolet Silverado de 1980 contrató los servicios de Terry Jones para reparar los daños de ese vehículo. Además de las pruebas científicas, los jurados oyeron diversas declaraciones que confirmaban que Ken Pierce intentó ocultar los daños del vehículo tras el accidente y que le confesó a una persona que él fue quien conducía la furgoneta aquella noche. Solo unas semanas después de lo que hubiera sido el séptimo cumpleaños de Nicole Walker, el jurado hizo público su veredicto. El acusado es culpable de homicidio por conducción negligente y omisión de ayuda causando la muerte de la víctima. debido a sus antecedentes penales, el señor Pierce fue condenado a 40 años de cárcel. Me alegro por ello. Este hombre cometió otros siete delitos en Florida y nunca admitió lo que hizo. Sus antecedentes penales se remontan a 1952 y lo siento pero no quiero a este hombre en nuestra sociedad. La ciencia tuvo un papel tremendamente importante en la justicia en este caso. Los expertos forenses utilizaron pruebas físicas como cristal y desconchones de pintura encontrados en la ropa de la víctima y así se pudo confirmar que teníamos la furgoneta del accidente y que íbamos en la dirección correcta. Y así es como encontramos al responsable de este crimen. Fue la primera vez que se utilizó la animación forense como prueba en un juzgado de Florida y la tercera vez que se utilizaba en los Estados Unidos. Podemos hacer una recreación de lo que ocurrió sin tener que destrozar vehículos ni utilizar a personas. Podemos llevar al jurado a nuestro mundo virtual y reconstruir el accidente exacto con una gran precisión y se lo podemos presentar así basándonos en los hechos. Bueno, creo que la animación por ordenador se utilizará cada vez más. Al principio las animaciones costaban mucho dinero pero ahora los precios han bajado y la tecnología las ha hecho más fáciles y rápidas y rápidas. Y creo que se utilizarán cada vez más en casos como este ya que muestran la opinión de los expertos sobre cómo ha ocurrido un accidente. Sus intentos porque no le condenaran fueron en vano ya que la animación forense fue admitida como prueba. De hecho, el Tribunal de Apelaciones dijo que la demostración de realidad virtual del accidente se consideraba como la opinión de un experto en relación al accidente que mató a Nicole Walker. Cuatro días antes del accidente Kenneth Pierce fue puesto en libertad por conducir sin carnet de conducir. Por tanto, seguía sin tener carnet de conducir válido en el momento del accidente. Todos los abogados, fiscales, defensores o civiles ahora tenemos la oportunidad de utilizar un nuevo tipo de prueba dinámica para educar a los jurados sobre temas que desconocen en juzgados de todo el país. Pero para las víctimas, el comportamiento de Kenneth Pierce de esa noche sigue formulando preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué no paró? ¿Por qué no paró? ¿Por qué atropelló a esas niñas? Las dejó en medio de un charco de la carretera y se dio a la fuga. Me gustaría saber eso. ¿Por qué? ¿Por qué no paró? Bueno, en este caso murió una niña pequeña. Por eso me propuse que la justicia tendría que hacer algo por ella. La familia de Nicole Ray Walker pintó una lágrima en un retrato de la niña y nos dio una copia al inspector Babcock y a mí. Y yo tengo ese retrato en mi despacho para verla a diario porque ese retrato me recuerda que todavía existe la justicia en nuestro país. y el día que no piense así entonces quitaré de mi mesa ese retrato. La fecha 28 de julio de 1996. El lugar a 18 metros de profundidad en el canal de la mancha no muy lejos de la costa de Devon, Inglaterra. Un pescador estaba a punto de recoger sus redes. Su pesca descubriría un secreto espeluznante. Entre las lubinas y los cangrejos había otra cosa, un hombre muerto sin identificar. Las redes habían atrapado el cuerpo de este hombre revelando un misterio que atravesaría un océano. cuando John Copic, un pescador con 30 años de experiencia sacó un cuerpo sin vida del mar tuvo que tomar una decisión. Sacar un cadáver del mar se considera un mal presagio. Podía hacer dos cosas, devolverlo al mar y seguir pescando o llevármelo en el barco aunque eso me trajera mala suerte y me hiciera perder un día de trabajo. Acabo de tirar las redes a 6 millas náuticas al este de Timmis y he sacado un cadáver. Puede quedarse donde está, por favor, enviaremos a alguien. La víctima era un hombre sin identificar de entre 40 y 50 años de edad. Por el estado de descomposición en que se encontraba el patólogo determinó que el cuerpo llevaba en el agua menos de una semana. La víctima llevaba una camisa de cuadros azul y blanca, un cinturón de cuero y unos pantalones de pana verdes con los bolsillos sacados. Bueno, cuando examiné el cuerpo vi que tenía un tatuaje en la parte exterior de la mano. Me pareció que era un grupo de estrellas y eso es lo que puse en el informe original. En cualquier caso, nunca había visto un tatuaje así en un ciudadano británico. Tenía diversas lesiones por el cuerpo, hematomas en la cadera izquierda y en la parte inferior de la pierna y también una brecha de 10 centímetros en la parte de atrás de la cabeza. No tenía fracturas craneales y cuando analicé el cerebro tampoco pude ver ninguna lesión. Por tanto, creo que esa herida no pudo ser la causa de su muerte. Lo más probable es que la herida de la cabeza le dejara inconsciente, pero la causa de su muerte nunca se puso en duda. Los pulmones son los mejores órganos para determinar si alguien ha muerto ahogado y estos indicaban que había muerto ahogado. La causa de su muerte no fue difícil de determinar. Pero por qué estaba en el agua y por qué murió ahogado era difícil de saber. El único objeto identificativo de la víctima era un lujoso reloj de pulsera, un Rolex Oyster Perpetual que había dejado de funcionar el día 22 de ese mismo mes. Todos los relojes Rolex tienen una historia. Rolex guarda datos increíbles de los relojes que tiene por todo el mundo. Todos los relojes Rolex tienen un número de serie. Dicho número está oculto en el reloj. Por tanto, la compañía guarda información detallada de todos los propietarios de sus relojes de forma indefinida. La compañía Rolex identificó al propietario del reloj como Ronald J. Platt. Contactaron los familiares de la víctima. Su hermano pudo identificar el cuerpo de Ronald Platt por el tatuaje de la mano. Una hoja de arce. Ronald Platt era un técnico de televisión de 50 años que estaba divorciado. No mantenía contacto regular con su familia y por eso no se había denunciado su desaparición. Platt vivía en el condado de Essex a más de 480 kilómetros de distancia de Devon donde encontraron su cuerpo. En el contrato de alquiler de su apartamento puso como referencia a un hombre llamado David Davis. Llamé a Dave Davis a su número de móvil y desgraciadamente le dije que habíamos recuperado del mar el cuerpo sin vida de su amigo Ronald Platt. Davis explicó a la policía que Ronald Platt y él habían sido amigos pero llevaba más de 3 meses sin verle. David Davis era un asesor financiero retirado de 50 años de edad. Era canadiense pero vivía en Inglaterra con Noel su mujer de 21 años y sus dos hijas. Davis y su familia vivían en la pequeña localidad de Woodham Walter en un callejón sin salida al final de la calle Little London Lane. Cuando los agentes de policía fueron a interrogar a Davis cometieron el error de llamar a la puerta equivocada. Nos abrió la puerta un anciano y nos dijo no, no, no es este número Little London Lane es ese dijo apuntando a la casa de al lado ese es el número que buscan y Redman le preguntó ¿y vive allí David Davis? Y el anciano contestó no, no, no Dave Davis no vive ahí ahí no vive ningún Dave Davis ahí vive Ronald Platt ahí viven Ronald Platt su encantadora mujer y sus dos hijas. No me podía creer lo que estaba escuchando era muy extraño el hombre que creíamos muerto y que incluso había sido identificado estaba sano y salvo y vivía en Woodham Walter pero ¿por qué estaba David Davis haciéndose pasar por Ronald Platt? Había algo que no encajaba en todo eso teníamos que poner a Dave Davis bajo el microscopio para averiguar quién era por qué estaba utilizando una identidad falsa y si había algo siniestro en todo aquello por razones que no estaban claras David Davis un canadiense que vivía en Inglaterra se estaba haciendo pasar por Ronald Platt el hombre que fue encontrado en el fondo del canal de la mancha una investigación del perfil de Davis reveló una información alarmante durante los últimos tres años todas las facturas de Davis fueron pagadas con cheques y tarjetas de crédito firmadas por Ronald Platt algunas fueron incluso firmadas después de que el cuerpo sin vida de Platt fuera recuperado del mar Davis conoció al verdadero Ronald Platt a través de la novia de este Elaine Boyce que trabajó para David Davis en una pequeña empresa financiera que Davis tenía en Londres Elaine Boyce y Ronald Platt se separarían posteriormente la policía también descubrió que David Davis tenía un velero que estaba anclado en Devon a tan solo unos cuantos kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Ronald Platt los agentes de policía analizaron las llamadas del móvil de David Davis y vieron que había llamadas desde la misma zona donde se encontró el cadáver de Platt y dichas llamadas se hicieron en julio el mismo periodo de tiempo en que según el médico forense Platt murió ahogado David aseguraba que no había visto a su amigo Ronald Platt desde hacía meses pero había testigos que les habían visto juntos en la zona de Devon poco antes de la muerte de Platt estaba claro que nos estaba mintiendo y utilizando la identidad de Ronald Platt eso cambiaba la naturaleza de la situación así que me puse en contacto con Essex y les dije que cambiaran los cargos para arrestarle y que fueran por homicidio y no por estafa la mañana de Halloween de 1996 un equipo armado de la policía británica estaba preparado para arrestar a Davis al final de Little London Lane de forma inesperada un taxi pasó por delante de los agentes y Davis consiguió escapar en el taxi que aceleró rápidamente para esquivar a la policía finalmente el coche de policía principal le alcanza y consigue que el taxi pare a un lado de la carretera el policía sale con una pistola muy grande y apunta a Davis a la cabeza por la ventana del coche y le dice míreme a los ojos salga del coche y siga mirándome a los ojos David Davis fue arrestado como sospechoso del asesinato de Ronald Platt en su casa se encontraba su esposa de 21 años Noel y sus dos hijas Emily de 3 años y Lillian de solo 6 meses de edad la policía permitió a Noel preparar una bolsa con pañales y ropa para las niñas uno de los policías sospechó de dicha bolsa y la registró encontró algo que había escondido ella entre la ropa de las niñas 4.000 libras en metálico y 4 lingotes de oro en la comisaría descubrieron que el bolso de Noel contenía valiosas pruebas documentos a nombre de Ronald Platt y la novia de este Elaine Boyce también los certificados de nacimiento de las niñas en el que aparecían Tom Platt y Elaine Boyce como padres no dio muchas explicaciones al respecto simplemente dijo que cuando se quedó embarazada necesitaba atención médica y utilizó la identidad de Elaine Boyce para obtener dicho tratamiento médico a los policías les sorprendía la diferencia de edad se llevaban unos 30 años de diferencia ella apenas tendría unos 20 y él unos 50 ¿qué pasaba allí? entonces deciden interrogarla a ella para ver si se lo cuenta y lo consiguen y descubren algo que les sorprende todavía más les termina contando que es su padre Noel se niega a facilitar la identidad del padre de sus hijas y Davis se niega a contestar a todas las preguntas en el momento de su arresto Davis llevaba un certificado de nacimiento un carnet de conducir y tarjetas de crédito pertenecientes a Ronald Platt y entre sus papeles había un recibo de compra de un ancla adquirida sólo unos días antes de la desaparición de Platt la vivienda de David Davis en Little London Lane tenía en su interior infinidad de pruebas sobres con francos suizos libras esterlinas dólares estadounidenses llaves de consignas lingotes de oro valiosos cuadros y en una montaña de documentos una pequeña tira de papel que sería clave para la investigación también encontraron una factura de siete productos adquiridos en una tienda de deportes náuticos de Dartmouth y había algo entre esos siete productos que les llamó la atención un ancla de cuatro kilos y medio de peso la policía volvió a interrogar a John Copic el pescador que sacó de entre sus redes el cuerpo sin vida de Platt no vi el ancla hasta que pusimos el equipo en la cubierta hasta que subimos todo a cubierta y no relacioné las dos cosas hasta el día siguiente el ancla de zinc galvanizado de cuatro kilos y medio encontrada en las redes de pesca junto con el cuerpo de Ronald Platt pudo ser utilizada para bajar el cadáver al fondo del canal de la mancha y pudo soltarse cuando se enganchó a las redes de pesca cuando el doctor Fernando puso el ancla al lado de las lesiones de la pierna de Platt descubrió la causa de dichas lesiones el hematoma de la cadera fue causado por la parte inferior del ancla y la lesión del muslo por la parte superior del ancla por tanto el ancla había estado enganchada a su cintura o a su cinturón se empezaba a esclarecer cómo había muerto Platt el ancla y el cinturón de Platt fueron enviados al laboratorio forense para analizarlos me puse el ancla por debajo del cinturón y pude ver y sentir la deformación que podía producir la misma que había visto en el cinturón de Ronald Platt en el ancla se encontraron algunas fibras estas se examinaron bajo el microscopio eran de un cuero muy parecido al del cinturón de Platt al cinturón de cuero de Platt le faltaba un trozo la policía pidió a un forense experto en metales determinar qué hizo la marca trabajé con una muestra del cinturón en la zona de la marca y una muestra de la superficie del ancla la marca del cinturón de Platt fue analizada con un microscopio electrónico de barrido y se pudo identificar el material básicamente la marca del cinturón era de zinc igual que el ancla si el ancla estaba en esa posición los puntos de contacto se correspondían con las lesiones del fallecido lo que aún quedaba por resolver era cómo el cuerpo de Ron había llegado a seis millas náuticas al este del canal de la mancha el doctor Bob Allen ingeniero hidráulico analizó la localización del cuerpo y estudió las corrientes marinas que hubo durante la semana que Platt estuvo en el canal de la mancha me dijeron dónde recuperaron el cuerpo y que lo que les preocupaba era cómo había caído al agua así que determinamos qué corrientes había habido en esa zona pero lo que no pudimos determinar fue si esas corrientes habían sido lo suficientemente fuertes como para mover el cuerpo el doctor Allen realizó un experimento único para simular ser un cuerpo ahogado y anclado al fondo del canal de la mancha se enganchó un ancla de cuatro kilos y medio al cinturón expulsó el aire de los pulmones y se sumergió en el fondo de un canal artificial que recreaba las frías aguas y las corrientes que sufrió el cuerpo de Platt el ancla sostuvo firme el cuerpo lo que significaba que este fue arrojado en el mismo lugar donde lo encontraron lo que descubrimos fue que las corrientes eran más fuertes que cualquier otra corriente de la bahía y que el cuerpo no se había desplazado se encontró en el mismo lugar en que lo arrojaron el velero de Davis el Lady Jane fue trasladado al laboratorio forense para poder ser inspeccionado en el interior de la cabina se encontró una pequeña muestra de cabello sobre el cojín de uno de los asientos y también había una bolsa de deportes náuticos de la misma tienda en la que Davis había comprado el ancla las dos cosas se enviaron al laboratorio forense para obtener las huellas dactilares de material impermeable como el de una bolsa de deportes náuticos los expertos forenses pusieron dicha bolsa en un armario sellado en el interior se calienta y los gases se adhieren a la grasa dactilar que hay en la bolsa y las huellas pueden visualizarse cuando la bolsa se sumerge en un tinte amarillo fluorescente que se adhiere a la grasa dactilar las huellas dactilares de la bolsa de deporte eran de Ron Platt las pruebas de ADN del cabello encontrado en el asiento del barco revelaron que el pelo era también Ron Platt Ronald Platt había estado en el barco de Davis pero no había nada que relacionara a Lady Jane con el lugar donde Platt había sido encontrado finalmente la policía examinó el GPS o sistema de posicionamiento global del velero este registra las señales desde tres satélites triangulando la posición del barco sobre la tierra los GPS almacenan la última localización del barco al apagarse el GPS del barco de Davis indicaba que el aparato se apagó a sólo 3,8 millas náuticas del lugar donde se encontró el cuerpo la fecha era el 20 de julio el reloj rolex encontrado en Ronald Platt se alimenta por el movimiento por lo que tiene una autonomía de 40 horas el reloj se había parado el 22 de julio si restamos a esa fecha 40 horas tenemos como resultado el 20 de julio la misma fecha registrada por el GPS del Lady Jane las piezas que faltaban del rompecabezas eran ¿quién es el tal Davis? ¿cuál fue el móvil? ¿por qué mató a Ronald Platt? la policía sabía que David Davis no era el verdadero nombre de este hombre pero ¿quién era en realidad? ¿un hombre que vivía con su hija haciéndose pasar por su marido con dos hijas pequeñas cuya paternidad no estaba clara? ¿y cuál habría sido el móvil del asesinato de Ronald Platt? el empresario retirado David Davis era sospechoso del asesinato de su amigo Ronald Platt pero los investigadores querían saber su verdadera identidad cuando compararon las huellas dactilares de Davis con las de los fugitivos más buscados del mundo las huellas coincidieron con las de un hombre que llevaba fugado seis años encontramos unas que coincidían Dave Davis era uno de los fugitivos más buscados de Canadá su verdadero nombre era Albert Johnson Walker y así supimos quién era este hombre en realidad Albert J. Walker de Ontario Canadá había estado casado 22 años y tenía cuatro hijos se convirtió en uno de los diez criminales más buscados del mundo tras estafar más de cuatro millones de dólares a diversos inversores canadienses cuando estaban a punto de atraparle huyó de Canadá y se llevó con él a su hija de 15 años Sheena y desapareció completamente casi completamente Walker y su hija Sheena vivían juntos en Inglaterra como David y Noel Davis marido y mujer la policía canadiense no se lo podía creer hemos encontrado a Walker hemos encontrado a Walker estaban totalmente emocionados uno de los agentes de policía canadienses decidió llamar por teléfono a Bárbara la mujer de Walker y fue muy claro con ella le dijo hemos encontrado a Albert y también a su hija Sheena y por cierto enhorabuena has sido abuela cuando Walker huyó a Inglaterra empezó a hacer las mismas estafas que hacía en Canadá y contrató a Elaine Boyce como secretaria su novio era Ronald Platt cuando Walker dejó de necesitar los servicios de Elaine Boyce pagó a Elaine y a su novio Ronald Platt para que se fueran a Canadá y empezaran una nueva vida con Platt en otro país Walker asumió su identidad pero tres años después Elaine Boyce y Ron Platt regresaron a Inglaterra lo cual ponía en peligro los planes de Walker ahora había dos Ronald Platt y eso era demasiado para Albert Walker tenía que deshacerse de su amigo Albert Walker puso su plan en marcha cuando compró un ancla de cuatro kilos y medio no para su velero sino para Ronald Platt el 20 de julio de 1996 Walker invitó a Platt a pasar el día en el Lady Jane con un objeto contundente Walker golpeó a Platt en la parte posterior de la cabeza y lo dejó inconsciente pero cayeron salpicaduras de sangre y algunos pelos en la bolsa de plástico después Walker arrastró a Platt a la cubierta donde le ató el ancla al cinturón y lo tiró por la borda entre los errores que cometió estuvo el no quitarle el reloj que llevaba un número de serie en el interior y también el utilizar el GPS del barco que registró el lugar la fecha y la hora del asesinato Albert Walker fue acusado de asesinato y curiosamente Sina testificó en contra de su propio padre en un momento del juicio se descubrió que evidentemente el señor Walker y Sina eran padre e hija y en cuanto a las dos niñas que encontraron con ellos en el momento de su detención fue algo sorprendente el perfil que hizo de su padre fue el de una persona indeseable lo cual no le benefició cuando el jurado tuvo que realizar la evaluación de su personalidad el 6 de julio de 1998 los miembros del jurado tardaron solo dos horas en declarar culpable de homicidio en primer grado a Albert Walker fue condenado a cadena perpetua cometió un grave error olvidó quitarle el reloj Rolex y de hecho fue ese reloj Rolex el que nos ayudó a identificar a Ronald Platt y así empezamos a descubrir una serie de hechos que terminaron condenándole a cadena perpetua por asesinato y si sale de la cárcel antes de morir le volverán a arrestar y le deportarán a Canadá por otros delitos Albert Walker sigue teniendo contra él 32 cargos por estafa en Canadá pero las autoridades dudan de que salga de la cárcel antes de que pueda ser juzgado por dichos cargos Sina Walker lleva una tranquila vida con sus hijas en Canadá se negó a realizar las pruebas de paternidad a sus hijas creo que el señor Walker es sin duda alguna el personaje más fascinante con el que me he encontrado en toda mi vida es un gran actor y sigue intentando salir de la cárcel lo cual me parece escalofriante a menudo olvidamos que Ronald Platt fue la víctima pero fue su cuerpo el que se recuperó en una red de pesca a 6 millas de la costa las lesiones de su cuerpo nos dijeron como le asesinaron y que utilizaron un ancla para bajarle al fondo el contrato de arrendamiento en el que había puesto como referencia el nombre de su amigo Dave Davis nos dio el nombre de su asesino y su número de teléfono y así dimos con él toda la información la obtuvimos gracias a Ronald Platt el pelo que encontramos en el barco o las huellas dactilares de la bolsa de plástico él nos dijo que había estado en el barco y que le habían asesinado allí en realidad el propio Ronald Platt fue el que resolvió el caso y cuando emergió de las profundidades el tatuaje de su mano apuntó directamente a su asesino a Albert Johnson Walker un profesor de instituto apareció muerto por herida de bala y los investigadores dictaminaron que había sido una muerte accidental pero una cinta de casete grabada por la víctima tres días antes de su muerte suscitó algunas preguntas que exigían respuestas la histórica Dorham en Carolina del Norte es al mismo tiempo una gran ciudad y una pequeña población más conocida por ser sede de la Universidad Duke y su centro médico mundialmente famoso pero también es una comunidad cerrada del sur donde algunas familias llevan generaciones viviendo es un lugar ideal para tener familia si uno busca en este condado una comunidad que tenga colegios maravillosos buenos parques y fantásticas instalaciones recreativas lo encontrará aquí Russell Stager era un entrenador de baloncesto y profesor de educación vial muy popular en el instituto Turham un hombre respetado tanto por los profesores como por los alumnos Jennifer Joyner era una de las alumnas de Russell Stager siempre tenía la puerta abierta para todos los chicos que necesitaban un consejo o que querían hablar con alguien de sus problemas muchos alumnos lo apreciábamos mucho Russell Stager se había casado al terminar la universidad con Jolín novia suya desde el instituto Russell era un ser humano muy amable compasivo cariñoso y lleno de vida abrazaba la vida tenía un corazón muy tierno desgraciadamente a Russell Stager no le iba tan bien en su vida personal como en la profesional Jolín y él se divorciaron después de cuatro años de matrimonio menos de un año después Russell se casaba con Barbara Ford una viuda de 31 años y adoptaba a los dos hijos de ella Brian y Jason adoptó a los hijos de Barbara los hizo cuidó de ellos y los trató como si fueran sus propios hijos Barbara trabajaba de secretaria en el centro médico de la universidad Duke y Ruth seguía con su carrera de profesor y entrenador los fines de semana trabajaba en la guardia nacional y daba clases con su esposa Barbara en la escuela dominical de su iglesia según todas las apariencias Ruth y Barbara Stager llevaban una vida modelo pero todo eso cambió en la madrugada del 1 de febrero de 1988 justo cuando estaba a punto de terminar el turno de noche la policía recibió una llamada de que había habido un disparo en el hogar de los Stager Ross Stager estaba tumbado en la cama con una bala en la parte de atrás de la cabeza murió tres horas después en el hospital ella repetía sin cesar yo no dejaba de avisarle sobre esas malditas armas no dejaba de avisarle sobre esas malditas armas Barbara Stager dijo que Ruth dormía con una pistola del calibre 25 debajo de la almohada debido a unos robos recientes en el vecindario ella decía que había habido problemas con merodeadores en el vecindario y tenía miedo y Ruth había decidido dormir con una pistola debajo de la cama o alrededor de la cama o cerca de la cama por si entraba alguien ella intentaba darnos la impresión de que estaba en contra de eso Barbara dijo que se había despertado justo antes de amanecer cuando uno de sus hijos había ido al cuarto de baño le preocupaba que Ruth confundiera a su hijo con un ladrón e intentó retirar la pistola de debajo de la almohada de Ruth al hacerlo la pistola se disparó accidentalmente y la bala entró en la cabeza de Ruth el dictamen fue de muerte accidental era un mentor entrenador de béisbol un hombre muy querido por muchos chicos del instituto Durkham que vivieron una sensación de pérdida una sensación de shock también de incredulidad que le ha pasado al hombre al que queríamos cuando me enteré no podía creerlo no dejaba de repetirme no el entrenador Stagger no era un entrenador fantástico cuando me enteré de la noticia me dio mucha pena desgraciadamente se había repetido la historia curiosamente el primer marido de Bárbara también había muerto de un disparo accidental estaba limpiando su pistola del calibre 25 cuando se disparó por accidente y la bala le entró en el pecho Bárbara Stagger era ahora viuda de nuevo por un disparo accidental el hecho de que la pistola estuviera debajo de la almohada de que la esposa la hubiera sacado y el arma se hubiera disparado por accidente cuando ella la tenía en la mano y la bala ha entrado en la cabeza del marido y causado su muerte todos esos factores había que investigarlos muy de cerca porque son muy poco corrientes no son sucesos de todos los días unas horas después de la muerte de Ruth Stagger el inspector Rick Buchanan fue a casa de los Stagger a hacer unas preguntas de rutina cuando llegó el padre de Bárbara Stagger retiraba las sábanas la almohada y el edredón ensangrentados puesto que se había dictaminado que la muerte había sido un accidente la ropa de la cama no se consideraba como prueba fue la primera entrevista de Buchanan con Bárbara Stagger se mostró un poco retraída creo no excesivamente amigable no se mostró muy abierta durante la entrevista entramos en el dormitorio y ella me enseñó el lugar el dormitorio ya estaba limpio habían cambiado las sábanas y hecho la cama parecía un día normal en la casa Bárbara Stagger repitió su versión de la muerte de su esposo que la pistola se había disparado por accidente cuando ella la sacaba de debajo de la almohada de su marido le dijo a Buchanan que había sido feliz en sus nueve años de matrimonio con Rus y que él había sido un buen padre para sus dos hijos algo no encajaba pero yo no conseguía saber lo que era no sabía lo que era exactamente pero no era suficiente para indicar que pudiera tratarse de otra cosa que una muerte accidental la noticia de la muerte de Rus Stagger afectó mucho a Jolin su primera esposa mi madre me dijo que su mujer le había disparado por accidente y mi primera reacción fue que no había sido un accidente y así se lo dije a mis padres y recuerdo que mi padre me dijo tú no puedes saber que no ha sido un accidente puedes sospecharlo pero no puedes saberlo y yo le contesté sí sé que no ha sido un accidente Jolin escribió una carta a la policía porque Rus a menudo se confiaba a ella Rus le había dicho que Bárbara había sacado una gran suma de dinero de la cuenta conjunta y que sospechaba que Bárbara tenía aventuras sexuales con otros hombres una vez la había sorprendido besando a otro hombre en un aparcamiento cuando los inspectores examinaron el pasado de Bárbara Stagger descubrieron algunas cosas sorprendentes de su primer matrimonio su primer marido había muerto en la cama por una bala de una pistola de calibre 25 y ahora teníamos a una mujer que había perdido dos maridos en la cama por herida de bala del calibre 25 y ella había estado presente en ambas ocasiones y en las dos se había dictaminado muerte accidental a primera vista así que inmediatamente empezamos a estudiar eso con más atención Larry Ford el primer marido de Bárbara estaba limpiando su pistola del calibre 25 cuando se disparó accidentalmente y la bala le entró en el pecho aunque el dictamen había sido de muerte accidental su familia había luchado vigorosamente para que se investigara el caso como un posible asesinato pero el dictamen no se había cambiado nunca Bárbara heredó todos los bienes de Larry Ford y las sospechas continuaron los investigadores tenían ahora otra muerte sospechosa y más preguntas sobre la misma mujer yo quería desesperadamente saber la verdad quería una investigación completa si había sido un accidente quería que se supiera pero si como yo sospechaba no había sido accidental quería que eso saliera a la luz el 90% de lo que hacemos es de sentido común y en el 10% restante aplicamos la ley y si parece un pato camina como un pato y grazna como un pato es que es un pato era posible que Bárbara Stager no fuera una mujer con muy mala suerte sino una asesina múltiple la muerte de Larry Ford el primer marido de Bárbara Stager por un tiro en el pecho disparado accidentalmente por él mismo había sido declarada un accidente y 10 años después el caso estaba bastante olvidado pero Ruz Stager el segundo marido de Bárbara si había pensado en él poco antes de su muerte Ruz le había dicho a su ex mujer Jolin que temía por su vida sabía también que el primer marido de ella había muerto en circunstancias misteriosas y creo que sumó todo eso y que estaba preocupado por su vida pero ante todo se sentía paranoico usaba mucho esa palabra seguramente es paranoia mía decía según Bárbara Stager la pistola se había disparado accidentalmente cuando ella intentaba sacarla de debajo de la almohada de su marido Bárbara dijo que la pistola tenía el gatillo flojo y que ella apenas lo había tocado cuando se disparó Eugene Bishop experto en armas de fuego llevó a cabo lo que se conoce como la prueba del gatillo en ella se le van aumentando pesos de medio kilo al gatillo para medir la fuerza que se necesita para apretarlo la pistola tenía una fuerza de gatillo de dos kilos lo que no es un gatillo flojo había que aplicar fuerza deliberada para disparar la pistola algo que se contradecía con la historia de Bárbara Stager en la autopsia los forenses descubrieron otra discrepancia la trayectoria de la bala mortal no encajaba con la versión de Bárbara Stager la bala había entrado en la cabeza de Stager en un ángulo hacia abajo Bárbara afirmaba que la pistola se había disparado al sacarla de debajo de la almohada lo que habría enviado la bala en una trayectoria hacia arriba el ángulo de la trayectoria indicaba que ella estaba encima y detrás de Ruth cuando se disparó el tiro y este no había sido disparado desde el nivel de la cama hacia arriba porque eso habría dado una trayectoria hacia arriba por lo tanto los resultados de la autopsia no encajaban con lo que contaba ella el casquillo de la bala apareció a sólo 14 centímetros de la pistola cerca de la cabeza de Ruth Stager Eugène Bissot probó la pistola y descubrió que expulsaba a los casquillos a la derecha y hacia atrás del autor del disparo lo que implicaba que si la versión de Bárbara era correcta el casquillo tendría que haber aparecido hacia el medio de la cama en lo referente a la historia de ella no era lo que ella decía su historia no coincidía con mis hallazgos cuando miraba las fotos del cartucho en la escena del crimen viendo el lugar en el que aparecía en la cama era evidente que no podía haber sido disparado como ella decía cuando se dispara un arma de fuego el cañón expulsa polvo grasa y pólvora si la versión de Bárbara hubiera sido correcta habría habido quemaduras de pólvora en las sábanas el padre de Bárbara había retirado las sábanas inmediatamente después del disparo y las había lavado pero es posible identificar residuos de pólvora incluso después de lavar las sábanas y cuando las examinaron los técnicos no encontraron ni rastro de residuos de pólvora dadas todas esas contradicciones el inspector Rick Buchanan pidió a Bárbara Stager que repitiera en una grabación de vídeo lo que había ocurrido la mañana del accidente estoy cara a cara con una asesina lo sé pero ella no sabe que yo lo sé Bárbara Stager recrea su versión de la historia con un inspector haciendo el papel de Ruth Stager y no sé cómo estaba la pistola en mi mano pero no sé a dónde apuntaba no sé no sé y se da cuenta casi inmediatamente de que hay contradicciones un momento un momento eso no era tengo la pistola vale lo que pasó fue eso la tengo en la mano pero no sé en qué posición está en mi mano vale está colocando el cuerpo en la cama de modo que pueda encajar con su historia y no puede hacerlo es una zorra embustera y seguramente lo dije así en voz alta cuando vi el vídeo una y otra vez no había ninguna duda de que había disparado y matado intencionadamente a Ruth Stager ninguna duda la policía dudaba también de que Ruth Stager miembro de la Guardia Nacional de los Estados Unidos con entrenamiento en armas hubiera dejado una pistola cargada debajo de su almohada con el seguro quitado y amartillada con una bala preparada en la recámara eso junto con la recreación de Bárbara en el vídeo bastó para convencer a los investigadores de que la muerte de Ruth no había sido un accidente pero no estaban preparados para la pista siguiente un mensaje de la propia víctima soy Ruth Stager es el 29 de enero de 1988 a las 2 menos 10 me incorporé con la pistola en la mano y entonces oí el disparo cada vez había más pruebas de que la muerte de Ruth Stager no era el accidente que sostenía su esposa Bárbara pero si lo había matado ella a sangre fría como sospechaba la policía tenían que encontrar el motivo y para eso tenían que investigar los extractos financieros de la pareja aunque los Stager tenían unos ingresos modestos Ruth era profesor y Bárbara secretaria Bárbara tenía fama de gastar en abundancia y la pareja tenía muchas deudas a consecuencia de esas deudas ella había ido al banco y pedido un préstamo cuando pasó el tiempo y no devolvió el primer préstamo tuvo que ir a un segundo banco y pedir más dinero para pagar el primer préstamo en el segundo banco le dejaron llevarse documentos a casa para que los firmara su marido para contar con la firma de Ruth Stager los archivos de las transacciones bancarias de los Stager se enviaron a Durwar Matini investigador forense de documentos este comparó las firmas conocidas de Ruth Stager con las firmas encontradas en el segundo préstamo bancario y en su testamento que había revisado unos meses antes de su muerte me trajeron un testamento unos cheques y otros documentos firmados con el nombre de Ruth Stager pero esa no era su firma mi dictamen fue que la del testamento era una falsificación de su firma en otras palabras alguien intentaba que pareciera su firma si Ruth Stager no había firmado esos documentos ¿quién había sido? había cheques en los que se había falsificado la firma de Ruth Stager y el dinero se había depositado en la cuenta de Barbara Stager o sea que todas las pruebas económicas apuntaban a que Barbara estaba endeudada y Ruth no lo sabía la beneficiaria de la póliza de seguros con firma falsificada por valor de 170.000 dólares no era otra que la esposa Barbara Stager la última prueba del caso llegó de una fuente muy improbable uno de los alumnos de Ruth limpiaba una taquilla del gimnasio en el instituto Durham cuando se encontró con una cinta de cassette inmediatamente reconoció la voz en la cinta soy Ruth Stager hoy es 19 de enero de 1988 a las 2 menos 10 la cinta había sido grabada solo 3 días antes de la muerte de Ruth Stager en la cinta confesaba su creencia de que su esposa Barbara planeaba matarlo las últimas noches Barbara me ha despertado y me ha dado lo que ella dice que son dos aspirinas se ha quedado allí para ver si las tomaba no las he tomado Ruth Stager pasaba entonces a cuestionar la supuesta muerte accidental del primer esposo de Barbara al primero no sé lo que pasó pero según los padres de él hubo juego sucio supuestamente se le disparó la pistola por accidente en el dormitorio mi pregunta es ¿su marido Larry Ford se disparó accidentalmente? a veces me pregunto si Stager también contaba que había visto a su esposa con otro hombre llegó con un hombre no pude verlos bien pero si vi que entraban en el coche besándose y acariciándose escuchar aquella cinta era muy real nunca había conocido algo así en mi carrera que juzgues un caso a una persona por homicidio y la víctima a la que yo represento que no tiene voz en el tribunal y oír lo que sentía sus experiencias y preocupaciones justo antes de su ejecución es los investigadores tenían ya pruebas y un motivo Barbara Stager fue detenida acusada de asesinato en primer grado tómate esto te ayudará a dormir los fiscales creen que Barbara Stager llevaba semanas planeando la muerte de su esposo primero con veneno y cuando así no tuvo éxito con una pistola los investigadores creen que Barbara sacó poco antes del amanecer la pistola del calibre 25 de su lugar habitual el cajón de la cómoda se acercó a su marido dormido y le disparó en la parte de atrás de la cabeza la bala entró formando un ángulo hacia abajo ella estaba erguida encima de la cama lo que explica la falta de quemaduras de pólvora en la ropa de la cama para preparar la escena Barbara colocó el casquillo vacío a unos centímetros de la cabeza de su marido lo cual fue un error si la pistola se hubiera disparado al sacarla de debajo de la almohada como ella afirmaba el casquillo habría salido expulsado a la derecha hacia los pies de la cama el ángulo de la bala la colocación del casquillo la ausencia de quemaduras de pólvora la firma falsificada en el testamento y en la póliza de seguro de vida y sobre todo las predicciones de Russ Stager en una cinta de audio sobre su propio asesinato formaron un caso abrumador para el jurado sin las pruebas forenses solo habríamos tenido teorías y especulaciones y no puedes procesar a nadie basándote en teorías especulaciones necesitas pruebas físicas ahí es donde entran los expertos forenses Barbara Stager fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte su sentencia fue reducida a cadena perpetua después de una apelación el veredicto fue una victoria agridulce y un consuelo pequeño por la pérdida de un amigo querido creo que aquellos aquellos de nosotros que apreciábamos de verdad a Ruth nos revelábamos ante la injusticia que suponía haber matado a alguien tan especial y tan bueno y nunca hay una respuesta al por qué nunca hay una respuesta a por qué a veces gana el mal los fiscales sospechan también que Barbara Stager fue la causante de la muerte de su primer marido pero como va a pasar su vida en la cárcel no ven la necesidad de otro procesamiento no hay duda de que aunque en apariencia es una mujer de clase media una madre y esposa corriente que enseña en la escuela dominical hay en ella un lado oscuro bastante profundo un lado muy negro que no había salido antes que nadie había sospechado es una pena que Bruce Stager esté muerto este caso fue una tragedia terrible murió un hombre bueno no solo uno murieron dos y han desaparecido para siempre debido a la conducta criminal de Barbara Stager y nuestro sistema judicial funcionó descubrió la verdad hubo un veredicto y se hizo justicia cariño lleva esta carta al buzón ¿quieres? vale te quiero mamá yo también te quiero Vicky Lynn Hoskinson no volvió a casa después de hacer el recado para su madre su bicicleta abandonada era la única pista para aclarar su desaparición Vicky Lynn Hoskinson se crió en Flowing Wells una zona residencial de Tucson Arizona era la pequeña de una familia formada tras el segundo matrimonio de su madre Debbie Carson tenía algo que te llegaba al corazón en cuanto la mirabas tenía una mirada azul muy intensa cuando la mirabas a los ojos veías una profundidad y una inteligencia que no eran propias de su edad Vicky estaba en tercer curso en la escuela de primaria Homer Davis era una niña muy deportista y le interesaba más el fútbol que las casitas de muñecas Sam Hall era su profesor en el aula y también su profesor de gimnasia siempre tenía una sonrisa en la boca un brillo en sus ojos era una excelente deportista y siempre la daba todo de sí misma dispuesta a ayudar en lo que fuera inocente y de toda confianza la posesión más valiosa de Vicky era su bicicleta stingray de color rosa que le habían regalado en navidad y que había usado para llegar hasta el buzón el día de su desaparición para llegar al buzón Vicky fue por un camino de tierra que pasa por detrás de las casas de unos vecinos por un tramo de carretera cortada y por un descampado cercano a la zona su madre esperaba que Vicky volviera en unos 10 minutos al ver que no regresaba envió a su hija mayor Stephanie a buscarla Stephanie volvió y estaba histérica estaba llorando y me dijo mamá he encontrado la bici de Vicky tirada en la calle yo le pregunté que quería decir con eso ella dijo pues que está tirada en medio de la calle y que le ha pasado algo que le ha pasado algo mi madre cogió el coche y fue a recoger la bicicleta y dio una vuelta por el vecindario buscando a Vicky y cuando llegó a casa llamó a la policía la policía acudió para investigar la zona ninguno de los residentes había visto a Vicky la única señal de que la pequeña hubiera estado allí era la bicicleta abandonada que apareció cerca del buzón de correos en aquel momento pensamos que solo estábamos buscando a una niña extraviada que no había sabido volver a su casa después de ir a hacer un recado para su madre pero al cabo de unas horas fue haciéndose evidente que se trataba de algo mucho más preocupante que el simple hecho de que una niña se hubiera perdido cientos de voluntarios buscaron por los alrededores y los helicópteros de la policía sobrevolaron toda la zona la familia de Vicky apareció en televisión pidiendo que la niña volviera a casa tengo fe en Dios y sé que él está con ella y que él vela por ella y que nos la devolverá está sana y salva yo sé que ella está viva la policía recibió varias llamadas de personas que decían haber visto a una niña parecida a Vicky hubo mucha gente que decía haber visto a Vicky es algo que ocurre a menudo cuando se pide la colaboración de los ciudadanos y toda nuestra comunidad estaba intentando encontrar a Vicky pero todas las pistas acababan en un callejón sin salida a los pocos días de la desaparición de Vicky Lynn empezaron a aparecer lazos amarillos por todo Tucson en señal de apoyo a la familia por la desaparición de la pequeña de 8 años la imagen que quedó grabada en la mente de todos era la de una niña de 8 años con sus dientes separados la foto de Vicky salió en todas partes estaba en los titulares de todos los periódicos muchas veces salía en las vallas publicitarias salía en televisión muchas veces fue un suceso que consiguió aunar a toda la población de Tucson pero la policía no tenía ninguna pista sólida sobre el paradero de Vicky la policía local solicitó ayuda al FBI que quiso hablar con el profesor de la escuela que había visto a la pequeña con vida por última vez era el profesor de gimnasia de Vicky Sam Hall y lo que les contó fue algo escalofriante dijo que estaba en el patio de recreo de la escuela recogiendo el material deportivo con un alumno venga Rich ¿ya has terminado? tenemos que irnos una persona de aspecto extraño y con un coche deportivo llamó su atención el hombre parecía estar mirando atentamente a los niños tenía pelo largo vestía de forma desaliñada y se marchó con su coche al sentirse observado algo me decía que había algo malo en ese hombre como cristiano y hombre de oración un hombre que mantiene una relación con Dios yo sentí que el señor me decía que ese hombre iba a hacer algo diabólico y que yo debía apuntar todo lo que viera Hall fue inmediatamente a su coche apuntó la matrícula del vehículo en un papel y lo guardó en la guantera el FBI le dijo a Hall que Vicky había desaparecido cerca del buzón de correos a solo una manzana de allí y poco después de que él hubiera visto al hombre del coche deportivo en cuanto me contaron lo que había pasado que Vicky Lynn había desaparecido enseguida recordé el coche deportivo y el papel que había guardado en la guantera de mi camioneta el coche tenía matrícula de California y el número era 1KEZ608 el vehículo estaba registrado a nombre de Frank Jarvis Atwood había sido detenido en dos ocasiones anteriores una por comportamiento lascivo y la otra por secuestro en ambos casos las víctimas habían sido niños pequeños Atwood estaba en libertad condicional en el momento de la desaparición de Vicky Hoskinson pero no había ninguna prueba que vincular a Atwood con Vicky Lynn Hoskinson los investigadores volvieron al lugar donde habían encontrado la bicicleta esta vez observaron algo que antes habían pasado por alto vimos un poste que tenía un golpe a unos 10 metros a un lado de la carretera y cuando me acerqué a examinarlo vi que era un golpe reciente y que estaba a unos 30 centímetros del suelo los investigadores sospechaban que podía ser el secuestrador el que hubiera dado el golpe al poste el golpe estaba a poca altura del suelo y parecía que podía haber sido un vehículo de pequeño tamaño probablemente un coche deportivo el vehículo registrado a nombre de Frank Atwood también era un modelo deportivo un Datsun 260Z la policía cursó una orden de búsqueda para Frank Atwood tres días después de la desaparición de Vicky la policía seguía el rastro de Atwood de California hasta Arizona pasando por Oklahoma y por fin hasta la pequeña localidad de Kerville Texas durante el interrogatorio Atwood no dijo nada que pudiera relacionarle a él ni al vehículo con la desaparición de Vicky lo que suele ocurrir es que hablemos con el sospechoso y que nos diga algo que podamos relacionar con alguna otra cosa pero Frank no hablaba y no dijo nunca nada pero después uno de los detectives observó una pequeña mancha de pintura en el parachoques delantero del coche de Atwood y que parecía ser el mismo color que la bicicleta abandonada de Vicky Frank Atwood fue detenido bajo la sospecha de secuestro nos reunimos todos en el salón y vimos la detención por televisión y lo primero que pensé fue Dios mío si ese hombre es igual que Charles Manson y solo podía pensar en que ese hombre podía haber tocado a mi hija Atwood se declaraba inocente pero la policía estaba convencida de que el coche de Atwood había estado en el escenario del crimen para conseguir las pruebas que necesitaban recurrieron a la ciencia forense Frank Atwood se encontraba bajo arresto como sospechoso del secuestro de Vicky Lin pero negaba cualquier implicación en el caso la familia empezaba a asimilar la idea de que ya no volverían a ver a Vicky con vida navidades estábamos en navidades y estaba segura de que ella volvería a casa por navidad entonces me di cuenta de que ya no volvería perdón aquel mes de diciembre tres meses después de la desaparición de Vicky su madre decidió dar una vuelta en coche por el desierto me puse a llorar de repente y sentí que tenía que parar el coche paré a un lado de la carretera y oía una voz que decía mamá estoy aquí mamá estoy aquí casi no podía ver con los lagrimones y sentía que esa voz venía del otro lado de la carretera y sabía que si salía del coche no iba a volver a casa hasta que la encontrara porque sabía que estaba allí la única prueba contra Atwood era circunstancial una pequeña mancha de pintura en el parachoques de su coche que podía ser de la bicicleta de Vicky pero que también podía ser de cualquier otra cosa la policía envió el coche de Atwood y la bicicleta de Vicky al especialista en reconstrucción de accidentes Paul Larmore Larmore observó unos pequeños arañazos en el parachoques delantero del coche de Atwood y también encontró arañazos en un pedal de la bicicleta de Vicky cuando Larmore colocó la bicicleta de lado sobre el suelo observó que el pedal quedaba exactamente a la misma altura que las rozaduras y la abolladura que había bajo el parachoques delantero del coche de Atwood no era un impacto en el sentido estricto de la palabra había habido un contacto con el pedal y el coche había seguido avanzando aplastando la bicicleta contra el suelo y pasando por encima de la bicicleta hasta el punto en que el pedal deformó esa parte de los bajos del coche en opinión del Armour el coche de Atwood circulaba a menos de 10 kilómetros por hora cuando chocó contra la bicicleta de Vicky eso explicaría la ausencia de sangre en el lugar el coche iba demasiado despacio para que Vicky hubiera sufrido lesiones de gravedad a continuación se envió el parachoques del coche de Atwood y la bicicleta de Vicky al laboratorio del FBI en Washington D.C. La fiscalía nos pidió que analizáramos la bicicleta y la comparáramos con la pintura que se desprendió del parachoques del vehículo y analizáramos la pintura que quedaba en el mismo vehículo y estableciéramos una comparación para saber si las dos muestras procedían de la misma fuente es decir si la pintura rosa del vehículo del sospechoso coincidía con la pintura rosa de la bicicleta de la víctima para identificar la pintura se hacen análisis microscópicos y análisis químicos al microscopio las muestras de pintura del parachoques de Atwood y de la bicicleta parecían ser iguales después se añadieron sustancias químicas a las muestras ambas reaccionaron a las sustancias de la misma forma en este caso concreto todas las pruebas químicas y microscópicas dieron resultados similares y por lo tanto la pintura dio positivo química y microscópicamente y después intentamos fundamentar la asociación entre las dos usando un instrumental más sofisticado por último las muestras de pintura se colocaron en un espectrómetro de masas y cromatografía de gases y las calentaron hasta una temperatura de 760 grados centígrados lo que vaporiza y separa los compuestos orgánicos de las muestras de pintura los compuestos de ambas muestras de pintura eran idénticos eso no demostraba necesariamente que la pintura del parachoques de Atwood procediera de la bicicleta de Vicky Hoskinson cuando Jim Corby analizó las muestras de pintura con un microscopio de barrido electrónico observó un elemento presente en la pintura de la bicicleta de Vicky que no suele ser habitual en la composición química de las pinturas encontró restos de níquel pero ¿de dónde podía venir? al analizar más detenidamente el parachoques de Atwood observó que el cromado del parachoques junto a la pintura rosa estaba raspado dejando al descubierto el níquel de la chapa la composición química del níquel del parachoques de Atwood era idéntica al níquel de la muestra tomada de la bicicleta de Vicky como científicos forenses llegamos a la conclusión de que esos dos objetos es decir la bicicleta y el parachoques habían estado en contacto en un momento dado que se había producido un contacto físico entre ambos objetos esa doble transferencia de la pintura de la bicicleta al parachoques y del níquel del parachoques a la bicicleta situaba el vehículo de Frank Atwood en el lugar de la desaparición de Vicky Hoskinson siete meses después de la desaparición de Vicky Hoskinson un hombre que hacía senderismo por el desierto a las afueras de Tucson encontró un cráneo humano que parecía el cráneo de un niño era una zona en la que habíamos pensado si tienes que deshacerte de un cadáver ¿cuál sería el mejor sitio? y era una zona cercana a la zona donde ella desapareció estaba a ese lado de la ciudad era un lugar apartado tras varias semanas de búsqueda aparecieron más restos óseos algunos huesos estaban roídos por animales entre los huesos encontrados había una mandíbula inferior con piezas dentales cuando comunicaron a la madre de Vicky que había aparecido el cráneo de un niño en el desierto supo enseguida sin que nadie se lo dijera que había sido en la misma zona en la que ella había estado buscando en diciembre cuatro meses antes me llevan allí y el puesto de mando está exactamente en el mismo sitio donde yo había parado con el coche en diciembre aquel día que dejé el trabajo y cogí el coche cuando sabía que no debía hacerlo y fue horrible dije Dios mío este es el mismo sitio donde paré aquel día mi madre es una persona muy espiritual y mi madre me ha contado las veces en las que ha oído o sentido algo de Vicky y yo creo que yo comparto lo que ella siente pidieron al antropólogo forense Walter Birkby que analizara los restos óseos para averiguar si podían pertenecer a Vicky Hoskinson empleó una técnica llamada radiología dental comparativa para comparar los dientes y la mandíbula encontrados en el desierto con las radiografías dentales de Vicky Hoskinson coincidían pero no podía determinar la causa de la muerte por los restos no había marcas de cortes ni nada que indicara ningún traumatismo así que la causa de la muerte podía ser cualquiera había mucha gente que todavía tenía la esperanza de que estuviera secuestrada y estuviera viva cuando aparecieron los huesos hubo un periodo de un día o dos en los que no se sabía si los huesos eran de Vicky o no fue una noticia muy importante en su momento la rueda de prensa en la que se anunció que los huesos habían sido identificados positivamente como suyos se emitió en directo por televisión y en todos los canales que tenemos en Tucson fue un gran acontecimiento y una historia con un final muy triste había mucha gente que esperaba que no terminara así la noticia fue devastadora para la familia aunque no fuera una sorpresa nunca olvidaré la cara que puso el sheriff Dunkey él y yo estábamos muy unidos y solo con mirarle supe cuál iba a ser la respuesta sin que nadie me lo dijera verbalmente solo recuerdo que me derrumbé y ver cómo algunos me daban la espalda para que yo no viera que estaban llorando cientos de personas asistieron al entierro de Vicky Hoskinson muchos solo conocían a Vicky por las noticias pero querían compartir el dolor de la familia fue algo que conmocionó a todos no solo aquí sino a toda la gente de Tucson era algo de lo que hablaba todo el mundo en ese momento y no ha habido ningún otro suceso de esa magnitud desde entonces Frank Atwood fue acusado de asesinato sus abogados subrayaron que Atwood había sido detenido tres días después de la desaparición de Vicky decían que era imposible saber cuándo se había dejado el cuerpo en el desierto cabía la posibilidad de que hubiera ocurrido mientras Atwood estaba bajo custodia policial preguntaron al médico forense Richard Frody si había alguna forma de averiguar cuándo había sido asesinada Vicky Lynn Hoskinson necesitábamos analizar cualquier cosa que hubiera en los huesos y una de las cosas que encontramos fue que había adipocera en los huesos la adipocera también llamada grasa mortuoria es una sustancia gris parecida a la cera que se forma cuando un cuerpo queda expuesto a altas temperaturas a las bacterias y al agua el doctor Frody sabía que en el desierto había altas temperaturas y muchas clases de bacterias pero en el desierto hay muy poca agua sería posible que el cuerpo hubiera estado en alguna zona con agua antes de ser trasladado al desierto de ser así Frank Atwood tendría que ser absuelto ya que él había sido detenido solo tres días después de la desaparición de la niña el doctor Frody estudió las condiciones climatológicas que se dieron durante el periodo de tiempo en que Vicky Hoskinson estuvo desaparecida descubrimos que un día o dos después de su desaparición había habido lluvias en esa zona y después no volvió a llover durante meses la adipocera indicaba al doctor Frody que el cuerpo había estado en el desierto durante esas lluvias y tormentas probablemente en una tumba poco profunda el agua el agua de lluvia sumada a las bacterias y a las altas temperaturas de los siguientes dos o tres meses hizo que se formara la adipocera encontrada en los huesos ahora sabemos que el cuerpo tuvo que estar allí durante esos días de lluvia de haber sido un mes después o dos o tres todo habría estado seco y el cuerpo se habría mumificado y no habría habido adipocera eso situaba el momento de la muerte de Vicky un día o dos después de su desaparición la fiscalía pensaba que Atwood había estado buscando algún niño en la zona de Tucson el día en que Sam Hall le vio cerca del patio de recreo de la escuela afortunadamente Hall tuvo la precaución de apuntar el número de la matrícula en un papel media hora después Atwood vio a Vicky con su bicicleta rosa a solo una manzana de la escuela aceleró para chocar contra la bicicleta de Vicky haciéndola caer al suelo El parachoques impactó contra la bicicleta justo debajo del sillín momento en el que se produjo la doble transferencia de la pintura al parachoques y del níquel del parachoques a la bicicleta La bicicleta se encajó bajo el parachoques dejando una abolladura y varias marcas de arañazos ¿A dónde me llevas? Cállate y sube al coche voy a llevarte a casa Atwood obligó a la niña a subir al coche posiblemente con la promesa de llevarla a su casa Al reiniciar la marcha Atwood chocó contra el poste del buzón de correos dejando el abollón que más tarde encontraría la policía Nadie sabe que pudo pasarle a Vicky Lynn Hoskinson durante el fatídico trayecto hasta el desierto Pero la fiscalía cree que debió enterrar su cuerpo aquel mismo día en una tumba improvisada Al cabo de un día o dos las fuertes lluvias se filtraron en la tumba causando la formación de adipocera en sus huesos en descomposición Vicky estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado Yo creo que Frank la secuestró Creo que chocó tirándola de la bicicleta para establecer contacto con ella Y creo que ya lo habría hecho antes establecer contacto con las víctimas derribándolas de la bicicleta Creo que la agredió sexualmente y creo que la asesinó Frank Jarvis Atwood fue juzgado y condenado por el asesinato en primer grado de Vicky Lynn Hoskinson y fue sentenciado a muerte Desde el punto de vista de la investigación el verdadero héroe en este caso fue Sam Hall que es el profesor de gimnasia aquí en la escuela Homer Davis Dicen que yo soy el héroe del caso pero preferiría ser un héroe que hubiera salvado la vida de la niña Yo no puedo ser de esas víctimas que perdonan al agresor o al asesino Yo nunca podré perdonarle No voy al cementerio porque yo no creo que ella esté allí Yo creo que está en el desierto donde la dejó Atwood Allí es donde descansa Yo creo que además de en mi corazón Allí es donde está mi hermana Hubo un momento en el que lo estaba pasando muy mal intentando aceptar y asimilar su muerte y ella vino a mi dormitorio me desperté yo estaba durmiendo y oí unos pequeños pasitos y una vocecita diciendo mamá mamá y abrí los ojos esto fue después de la muerte de Vicky y vi a Vicky junto a la cama estaba rodeada por una luz blanca y decía mamá estoy bien y tú tienes que estar bien y entonces desapareció y eso me ayudó a superarlo La declaración de este niño de 12 años hizo posible condenar al hombre que asesinó a su madre Cinco años después las discrepancias de la autopsia le llevaron a cuestionarse si la mujer asesinada era en realidad su madre si no lo era un hombre inocente estaba en la cárcel en esta bonita zona residencial de Mansfield Ohio vivía uno de los médicos más importantes de la localidad el doctor John Boyle Jack para la familia y los amigos tenía un próspero centro médico en Mansfield que era la envidia de sus colegas de profesión tenía lo que que los investigadores llamaban el centro médico más grande del condado de Richland una de cada 13 personas y tenemos 130.000 habitantes en el condado de Richland tenían como médico al doctor Boyle Jack y su mujer Norin llevaban casados más de 20 años Norin disfrutaba del gran prestigio que habían conseguido dentro de su comunidad era una mujer a la que digamos le gustaba presumir y alardear de su estatus social y creo que le preocupaba bastante lo que la gente pudiera pensar de ella la pareja tenía dos hijos Hollier de 12 años y Elizabeth de 2 y medio que habían adoptado en Taiwán desde fuera parecían una familia feliz pero Jack Boyle guardaba un secreto que era conocido por todos Jack tenía muchas aventuras amorosas extramaritales Norin sabía de los escarceos de Jack pero según sus amistades los ignoraba para mantener a la familia unida sin embargo no tuvo que pasar mucho tiempo para que Collier se diera cuenta por sí mismo de la situación sobre todo después de ver a su padre besar de forma romántica a otra mujer para Norin eso fue la gota que colmó el vaso y presentó una demanda de divorcio Jack Boyle llevaba tiempo planificando el traslado de su centro médico a Eire Pensilvania que estaba a unas tres horas de distancia le pidió a Norin que fuera con él para darse otra oportunidad el día de año nuevo de 1990 Norin Boyle no fue a comer con su mejor amiga y esta denunció su desaparición ¿Oíste algo la otra noche? bueno oí a mi padre y a mi madre discutir Collier Boyle y su abuela contaron a los investigadores que Norin y Jack habían tenido una discusión la noche del 31 de diciembre y que Norin se había marchado de la casa tras la pelea por tanto si se analizan las circunstancias tenía sentido el hecho de que ella saliera de la casa y que estuviera enfadada no sé sobre qué discutieron puede que sobre alguna novia de él y quizás por eso Norin se marchó y eso es algo posible y bastante frecuente en este tipo de casos abuela me puede decir dónde está el doctor Boyle Jack se marchó a Erie esta mañana ¿sabe qué está haciendo allí? según la madre del doctor Boyle Jack se marchó a Erie Pensilvania después de desayunar quería hacer algunos arreglos en la casa que se acababa de comprar los amigos de Norin sospechaban de él dudaban de que Norin se hubiera marchado sin los niños nunca iba a ninguna parte sin los niños no hacía absolutamente nada sin Collier y era imposible que se fuera sin decirle dónde iba pero el doctor Boyle no tenía antecedentes penales por violencia doméstica y su madre había dicho que no había oído nada extraño o fuera de lo común la noche en que desapareció Norin pasaron los días y no había rastro de Norin Boyle los habitantes de Mansfield se preguntaban si se habría marchado de la ciudad huyendo de las infidelidades de su marido o si habría sido víctima de algún crimen en enero de 1990 Norin Boyle la atractiva esposa de 44 años de un importante médico de Mansfield Ohio desapareció según algunos miembros de su familia la pareja discutió la noche del 31 de diciembre y según Jack Norin se marchó de la casa tras la discusión pero un vecino que estaba despierto esa noche dijo no haber visto a nadie salir de la residencia de los Boyle entre la medianoche y las 4 de la mañana la policía registró la vivienda de los Boyle en busca de signos de violencia fuimos a Hawthor Lane totalmente equipados incluso con las batas de laboratorio y entramos en la vivienda a recoger pruebas de un posible homicidio y cuando terminamos básicamente nos encogimos de hombros y nos marchamos el día posterior a la desaparición de Norin Jack Boyle había ido a Eiree Pensilvania donde tenía pensado trasladar su centro médico cuando la policía analizó el perfil de la pareja descubrió que Jack Boyle era un mujeriego que había tenido numerosas aventuras extramatrimoniales de las que toda su familia tenía conocimiento ¿qué tal está el agua? bien en una ocasión Collier vio a su padre besar y abrazar a una mujer llamada Sherry Campbell que le presentó como una buena amiga Collier esta es Sherry una buena amiga mía hola ¿qué tal? lo que llamó la atención de Collier fue que la tal Sherry Campbell llevaba un anillo que pertenecía a su madre así que lo que estaba haciendo es lo que hacen los rastreros es decir estaba cogiendo las joyas de su mujer le estaba robando las joyas a su mujer y se las regalaba a sus amantes haciendo como que se las había comprado específicamente a ellas justo seis semanas antes de la desaparición de Norin Boyle la pareja había comprado una nueva vivienda en Eiree Pensilvania sin embargo la firma del contrato de compra-venta era de N. Sherry Boyle cuando Sherry no era el segundo nombre de Norin además la descripción que dio la agente inmobiliaria de la mujer no coincidía con la de Norin Boyle según la agente inmobiliaria la mujer que estaba con el doctor Boyle estaba embarazada y era muy joven y no se parecía en absoluto a las fotos que le habían enseñado de Norin que era una atractiva mujer un poco más mayor y de cabello rubio también era sospechoso que Jack Boyle no negociara el precio de venta accedió a pagar el precio inicial a cambio de que la vivienda estuviera disponible desde el 1 de enero David Mesmore sospechaba que Boyle podía haber tenido alguna razón en concreto por la que quería tener la casa de Aidy el 1 de enero y por la que hizo frecuentes viajes allí tras la desaparición de su mujer Mesmore decidió arriesgarse a ir al colegio de Collier Boyle para hablar con el chico a solas Collier ¿puedes decirme algo más sobre la pelea que tuvieron tus padres la otra noche? oí un golpe muy grande que vino de la habitación de mis padres Collier estuvo mucho más comunicativo que las veces anteriores a Collier le despertó un golpe muy fuerte y a los pocos minutos oyó a su padre ir a su habitación y recuerda que abrió la puerta y le miró durante un buen rato ¿y pasó algo el día siguiente? ¿se dijo algo la mañana siguiente? me dijo que mi madre se había ido de vacaciones y Collier tenía más información sobre el viaje de su padre a Eiri Collier también me dijo que cuando su padre volvió de ese fin de semana en Eiri le dolían mucho los hombros y los brazos y le pidió al niño que le aplicara crema antiinflamatoria algo que no era muy normal se pudo comprobar que Jack Boyle había alquilado una taladradora en una tienda de Mansfield unos días antes de que Norin desapareciera y también había comprado un rollo de moqueta la agente inmobiliaria que le vendió al doctor Boyle su nueva casa dijo a los investigadores que este le hizo preguntas muy extrañas sobre la propiedad preguntó ¿es posible rebajar el suelo del sótano? es que a mis hijos les gusta jugar al baloncesto y entonces juntamos todas las pruebas quería rebajar el suelo había alquilado una taladradora y su mujer había desaparecido los investigadores sospechaban que Shorrie Campbell la amante del doctor Boyle fue la que firmó como Norin Boyle el contrato de compraventa y que estaba embarazada de Jack Boyle el siguiente paso era echar un vistazo en el interior de la nueva vivienda del doctor Boyle solo tres semanas después de la desaparición de Norin Boyle la policía consiguió una orden de registro para la nueva vivienda de Jack Boyle en Airee Pensilvania los investigadores sabían que Jack Boyle había alquilado una taladradora unos días antes de la desaparición de su esposa y que Boyle había hecho viajes casi diarios a Airee durante las tres semanas que su mujer llevaba desaparecida este es un vídeo de la policía de ese registro en el garaje la policía encontró la moqueta que Jack había comprado recientemente y poco más los agentes también registraron el sótano el suelo había sido pintado de gris recientemente y se habían puesto estanterías nuevas en una de las paredes y cuando miré debajo de las estanterías vi como un centímetro y medio de moqueta verde debajo de ellas algo que me pareció también muy extraño así que mientras los técnicos seguían registrándolo todo nosotros fuimos a comprobar el suelo de hormigón y vimos que había una parte nueva de cemento era una especie de argamasa o algo así estaba aún blando entonces decidimos quitar las estanterías y sacar la moqueta que había debajo y era evidente que había un desnivel en el suelo lo cual indicaba que la mujer tenía que estar allí los agentes excavaron con mucho cuidado y pudieron percibir el fuerte olor de la descomposición bueno en cuanto empezamos a excavar verificamos mis sospechas de lo que había ocurrido hacía tres semanas e iba a estar muy claro en tan solo unos minutos bajo el hormigón fresco se encontraba el cuerpo desnudo y descompuesto de una mujer de mediana edad tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico llevaba un valioso reloj Rolex con las iniciales de Noreen Boyle en la parte de atrás se había parado el 31 de diciembre el día de la desaparición de Noreen Boyle para identificar el cuerpo un odontólogo forense comparó las piezas dentales de la víctima con la de unas radiografías de Noreen Boyle cuando terminó su trabajo miró las radiografías hizo las comparaciones pertinentes y en el depósito de cadáveres anunció quién era identificó a la víctima como Noreen Boyle la autopsia determinó que Noreen Boyle fue asfixiada tras haber sido golpeada con un objeto contundente en la cabeza los fiscales sabían ahora por qué Jack Boyle quería tomar posesión de su nueva vivienda antes de la fecha que tenía prevista el vendedor era parte de su plan para matarla la mañana del 31 de diciembre de 1989 porque quería tener un sitio donde enterrarla por eso quería tener la vivienda antes del 1 de enero de 1990 era parte de su complot o trama de asesinato bien diseñada y calculada ese plan también incluía el alquiler de la taladradora y llevar a su madre a su casa para que pudiera cuidar a los niños mientras él se deshacía del cuerpo pero los fiscales no pudieron encontrar pruebas de que el cuerpo fuera trasladado a Eri en el vehículo de Jack Boyle tomamos todo tipo de muestras en el vehículo intentamos ver si había alguna conexión con la víctima en el coche que no fuera normal pero no encontramos nada de valor en nuestros análisis y la bolsa de plástico encontrada en la cabeza de Norin no tenía ninguna huella dactilar identificable un par de días después los investigadores encontraron más de una tonelada de escombros en Mansfield Ohio en una finca que pertenecía a un socio del doctor Boyle que curiosamente también era tío de Sherry Campbell la novia de Boyle era como si alguien lo hubiera puesto allí para enterrar a alguien debajo ni a la forma exacta para que hubiera alguien enterrado allí debajo y un testigo aseguró haber visto al doctor Boyle en una furgoneta cerca del lugar donde fueron encontrados los escombros para averiguar si estos restos de cemento eran de su vivienda de Eri los investigadores llevaron unas muestras a Larry Peele de CTL Engineering este realizó lo que se conoce como un análisis petrográfico lo que hacemos es contar los porcentajes de los diferentes componentes la pasta de cemento el agregado fino el grueso y así podemos comparar las diferentes muestras y determinar si son diferentes o iguales basándonos en nuestros análisis pudimos demostrar que la muestra de ese montón de escombros de Mansfield Ohio coincidía con la del suelo original de la casa de Eri y Pensilvania por tanto los dos provenían de la misma estructura los investigadores los investigadores creían que estaban ante un caso que no podrían resolver hasta que un miembro de la familia dio una noticia inesperada la noticia era que Noreen Boyle estaba vida creo que lo podré hacer claro me parece una buena idea la noche la noche de su desaparición Noreen Boyle estaba hablando por teléfono con una amiga cuando su marido Jack volvió a casa con su madre que iba a pasar las vacaciones con ellos supongo que Jack no saldrá hoy porque su madre se va a quedar esta noche aquí pero los fiscales creen que ese fue exactamente el plan de Jack asesinar a Noreen esa noche mientras su madre estaba allí para que pudiera cuidar de los niños mientras él se deshacía del cuerpo también era parte de su plan tomar posesión de su nueva vivienda antes del 1 de enero y alquilar la taladradora tras la medianoche del 31 de diciembre de 1990 los Boyle discutieron y Jack golpeó a su mujer en el dormitorio le puso una bolsa de plástico sobre la cabeza la envolvió en una lona y llevó su cuerpo a la furgoneta después Jack fue a la habitación de Collier para comprobar si éste había oído algo pero Collier se hizo el dormido a la mañana siguiente Boyle trasladó el cuerpo de su mujer a su nueva vivienda en Eiree Pensilvania a tres horas de distancia Boyle utilizó la taladradora para excavar la tumba de Norin después rellenó el hueco con cemento nuevo y colocó la moqueta verde en la parte superior trasladó los escombros a Mansfield para intentar deshacerse de las pruebas de las pruebas creo que el doctor Boyle quería tener un centro médico muy próspero y ganar mucho dinero en Eiree se iba a trasladar allí con la chica con la que tenía una relación y con la que estaba a punto de tener un hijo pero también quería tener con él a sus otros dos hijos y no quería a Norin cerca así que pensó que lo mejor sería quitarla del medio y creo que se le ocurrió la idea durante el proceso de su divorcio con Norin el doctor Boyle no quería repartir sus bienes y no quería pagar pensiones alimenticias a sus hijos así que la mejor forma de no hacer esas cosas era cometer un asesinato de esta forma no tendría que repartir sus bienes ni pagar ninguna pensión alimenticia creo que John Boyle es una persona que se convenció a sí mismo de que no lo había hecho él es un mentiroso compulsivo mintió a todo el mundo toda su vida mintió a su mujer sobre sus amantes mintió a sus amantes sobre sus otras amantes mintió sobre su pasado militar era un mentiroso tan bueno que él mismo se creía sus propias mentiras el doctor Jack Boyle fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de su mujer y el testigo clave contra él fue su propio hijo que contó a los miembros del jurado las infidelidades de su padre se lo dije le dije mamá por favor siéntate y ella me preguntó ¿por qué? y yo le dije por favor siéntate porque tengo que decirte algo y ella me dijo de acuerdo entonces le dije creo que papá tiene una novia y ella me dijo Collier eso es imposible no puede tener una novia entonces le expliqué que papá la había besado y abrazado y esas cosas y mi madre me dijo de acuerdo sabía que estaba en una posición imposible Collier también contó a los miembros del jurado lo que oyó en el dormitorio de sus padres la noche en que su madre desapareció oí un golpazo ¿puedes describir el sonido? fue así de fuerte y como un minuto y medio después oí un golpe así o puede que más fuerte y me quedé petrificado sin mucho miedo ver a este niño de 12 años hablar sobre el asesinato de su madre quizás había sido testigo de él y a través de lo que oyó y estar impasible y hacer ese ruido creo que eso conmocionó a todo el mundo recuerdo que todo el mundo se quedó impresionado por aquello esa es una de las cosas que más me impresionó de todo el juicio nunca olvidaré verle en el estrado y golpear el estrado para recrear el golpe que oyó en la habitación de sus padres aquella noche el jurado declaró culpable al doctor Boyle y le condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 20 años sin embargo la historia no acabó ahí el hermano de Jack Boyle afirmó que Noreen Boyle le había llamado el 2 de enero de 1990 dos días después de su supuesto asesinato dijo que quiso testificar en el juicio pero se lo impidieron Jack Boyle que seguía manteniendo su inocencia desde la cárcel sostenía que el forense había cometido un error con la identidad de la víctima sin duda alguna hay discrepancias que justifican una revisión de la autopsia una revisión exhaustiva de la autopsia porque se trata de un caso de homicidio y hay otra prueba concluyente que nunca fue presentada en el juicio además de mi opinión personal de que no se trata del cuerpo de Noreen para sostener sus afirmaciones destacó las discrepancias de la autopsia que decía que el cuerpo enterrado en el sótano tenía un color diferente de ojos una estatura diferente un peso diferente no tenía vesícula biliar y un apéndice intacto los apéndices no vuelven a crecer cuando se extrae es imposible fisiológicamente su hijo Collier que por entonces tenía 16 años también solicitó la exhumación del cuerpo también le preocupaban las discrepancias de la autopsia ahora casi 5 años después quería asegurarse de que el cuerpo que la policía encontró en el sótano era de su madre el cuerpo fue exhumado y sometido a un análisis de ADN mitocondrial que confirmó lo que la acusación siempre había sostenido el cuerpo era el de Norin Boyle las muestras que analizaron fueron analizadas también en el laboratorio del FBI en la unidad de ADN mitocondrial y el ADN mitocondrial recuperado de los huesos de Norin Boyle fue comparado con el ADN mitocondrial de la sangre de Carol Finley y su hermana y los resultados de la comparación mostraron que los ADN mitocondriales eran idénticos en realidad eran mellizas intentó cambiar el curso de la investigación policial pero las pruebas forenses lo impidieron y demostraron que se trataba en realidad de Norin Boyle el informe de la autopsia tenía algunos errores pero las pruebas de ADN no dejaron lugar a dudas las pruebas científicas demostraron que las sospechas de Collier de aquella noche fueron desgraciadamente correctas no creo que haya forma de borrar todo lo que debió sufrir que tu padre te mate a tu madre debe ser lo más devastador que te puede ocurrir así que creo que sufrirá por ello hasta que el tiempo haga cicatrizar las heridas y le deje poner el incidente a un lado de su vida y no en el centro una prostituta declaró a la policía que unos traficantes de drogas podían haber matado a alguien en su sótano pero la policía no consiguió encontrar ningún signo de violencia en la casa la única pista que los investigadores encontraron fue un trozo de chicle mascado los científicos se preguntaron si aquella prueba ayudaría a resolver el misterio Easton, Pensilvania es la primera ciudad que se encuentra uno cuando conduce desde Nueva York por la nueva carretera interestatal número 78 de día Easton muestra orgullosa su pintoresco centro y su arquitectura colonial pero cuando cae la noche los traficantes de droga inundan las calles ya que pueden sacar más dinero que en Nueva York aquí les va mejor menos competencia y quizá un ambiente no tan violento como en Nueva York o Nueva Jersey así que se convierte en un imán al que se llega fácilmente por la I-78 es fácil llegar a Nueva York y a ciertas zonas de Jersey en una hora y con el tráfico de drogas llega un aumento de la violencia el 5 de agosto de 1996 una prostituta Kathy Sagasti corrió a casa de su vecino diciendo que había sido apuñalada en el brazo por dos traficantes de drogas Kathy Sagasti era conocida por sus arrestos por prostitución uno de nuestros policías locales la había arrestado también por asuntos de tarjetas de crédito era una adicta al crack y a la cocaína que se prostituía y que cometía delitos menores para pagarse sus vicios Kathy identificó a sus agresores Corey Mayweather de 19 años y Kwame Henry de 20 Kathy declaró que se habían estado drogando juntos y que la habían apuñalado después de una pequeña pelea durante su interrogatorio Kathy algo reticente también le contó otra historia a la policía sobre un incidente que había ocurrido en su casa justo una semana antes declaró que aquellos mismos traficantes Corey Mayweather y Kwame Henry junto a un tercer chico Stanley Ovas llegaron a su casa con una mujer de 19 años Materon Smith Materon era traficante y sospechosa de haber robado cocaína por valor de 2000 dólares ¿qué estáis haciendo ahí? ahora voy a comprobarlo después de que se llevaran a Materon al sótano Kathy la oyó gritar Kathy admitió que en aquel momento estaba consumiendo y que no vio lo que estaba sucediendo pero que creía que habían matado a Materon declaró que más tarde los tres jóvenes sacaron una gran caja de su sótano habló sobre una pelea ellos fueron al sótano oyó a la chica gritar y llorar y a continuación silencio después declaró que no volvió a ver a esa chica realizamos un sondeo entre los vecinos y al final hablamos con unas personas de una tienda del barrio al parecer unas secretarias estaban mirando por la ventana cuando vieron a tres hombres negros transportar a duras penas una caja muy grande pero la policía desconfió por varias razones en primer lugar porque no encontraron rastros de sangre o ningún signo de violencia en el sótano de Kathy Sagasti y en segundo lugar porque no encontraron ningún documento que hiciese referencia a una chica de 19 años llamada Materon Smith cuando la policía arrestó a Corey Mayweather por apuñalar a Kathy Sagasti este negó conocer a Materon Smith o su paradero sin un cuerpo o prueba forense que lo corroborara todo lo que la policía tenía eran las sospechas de una drogadicta confesa habían pasado dos semanas desde que Kathy Sagasti le hablara a la policía de Materon Smith una chica de 19 años que según sus sospechas había sido asesinada en su sótano en un cementerio cerca de la casa de Kathy un trabajador notó un olor inusual procedente de una cámara funeraria las cámaras funerarias se habían utilizado en otro tiempo para almacenar los cuerpos durante los meses de invierno cuando la tierra estaba tan dura y fría que era imposible cavar las tumbas pero aquella cámara funeraria llevaba mucho tiempo abandonada en su interior el hombre descubrió algo horrible debajo de unos periódicos se encontraba el cuerpo semidesnudo y descompuesto de una mujer negra entonces llamaron a Zachary Lyszek para que examinara la escena hacía mucho frío y había mucha humedad en aquel cubículo en ese momento había un nauseobundo olor a descomposición miles de moscas revoloteando y tanto el suelo como el cuerpo estaban plagados de gusanos una de las manos estaba atada con un cordel con el que supuestamente inmovilizarían a la víctima tenía los pantalones bajados hasta los tobillos medía 1,58 metros y pesaba unos 50 kilos los periódicos que cubrían el cuerpo eran de hacía algunas semanas y no ayudaban a identificar el momento de la muerte habían echado el cerrojo de la cámara había sido echado desde fuera lo que aportó información muy importante sobre la posible causa de la muerte ella no pudo haberse metido sola en aquel cubículo y después echar el cerrojo en el exterior de la puerta así que sabíamos que a ella la había llevado allí otra persona su cuerpo tuvo que ser transportado allí no era algo natural una circunstancia natural y nada nos hacía pensar que se tratara de un suicidio el modo de la muerte fue homicidio con violencia seguramente no murió por accidente o causas naturales pero no se podía saber si le habían seccionado el cuello porque una plaga de gusanos se había comido toda esa zona y no había forma de saberlo no se podía saber si la habían apuñalado o estrangulado la policía dio por hecho que el cuerpo era el de Materon Smith la traficante de 19 años que según las sospechas de Kathy Sagasti había sido asesinada en su casa pero las pruebas forenses descartaron aquella idea rápidamente aquella víctima tenía mucho menos de 19 años los análisis de su dentadura indicaron que estaba a principios de la pubertad creo que tenía 13 años por el grado de aparición de varias piezas dentales que concordaban con los de alguien de 13 años en ese momento aunque no creo que le quedase ningún diente de leche para averiguar cuándo había muerto aquella joven los científicos recurrieron a la única prueba que tenían los insectos que cubrían el cuerpo algunas de las moscas encontradas aparecen inmediatamente después de la muerte al cabo de unos segundos o unos minutos y empezarán a anidar en las dos o tres primeras horas después de la muerte si se dan las condiciones ambientales adecuadas si hace una temperatura de 26 grados un día precioso y hay mucha luz natural las moscas salen al exterior y si te mueres van a encontrarte muy muy rápidamente el doctor el doctor Haskell descubrió que las larvas encontradas en el cuerpo estaban en su tercera fase cuando dejó que algunas de esas larvas se desarrollaran por completo descubrió que la especie era formia regina también conocida como moscarda una especie común en las zonas rurales durante el verano si el doctor Haskell conseguía determinar cuánto tiempo habían estado las larvas en el cuerpo averiguaría cuándo habría muerto la joven pero la temperatura y las condiciones climatológicas pueden afectar al desarrollo de un insecto un dato crucial si tenemos temperaturas entre 26 o 32 grados tirando hacia 37 esos gusanos crecerán y se desarrollarán muy rápido la información meteorológica es esencial para evaluar si el crecimiento y el desarrollo son lentos medios o rápidos el doctor Haskell investigó las temperaturas locales durante los meses y semanas que precedieron al descubrimiento del cuerpo también necesitó calcular la diferencia entre las temperaturas del exterior y las del interior de la cámara las cuales eran mucho más frías tomó la lectura de la temperatura en el interior de la cámara y la comparó con las temperaturas exteriores con aquellos cálculos y sabiendo que las larvas estaban en su tercera fase de desarrollo el doctor Haskell estimó que las moscardas depositaron sus huevos en el cadáver entre el 27 y el 29 de julio aquellos días coincidían con los que Cassis Agasti sospechaba habían matado a alguien en su sótano pero si la víctima no era Materon Smith de 19 años ¿quién era? cuando la policía descubrió el cuerpo descompuesto de una joven en una cámara funeraria abandonada tenía pocas pistas para identificarla un análisis de los dientes de la víctima reveló que tenía solo 13 años la policía llevó a cabo una investigación informatizada a escala nacional de todas las mujeres negras de 13 años desaparecidas y que midiesen 1,58 metros aproximadamente y pesase unos 50 kilos el nombre de Riquetcha Williams fue uno de los que coincidían con aquella descripción Riquetcha Williams había desaparecido del seno de una familia de clase media de Long Island Nueva York su familia había denunciado su desaparición varias semanas antes cuando se compararon los informes dentales con los de la víctima se encontraron similitudes era una situación complicada pero afortunadamente tenía algunos trozos de sus paletas superiores nos dimos cuenta de que cuando examinamos lo que quedaba había trozos de las paletas superiores y coincidían sorprendentemente bien y con un alto grado de certeza dental llegamos a la conclusión de que se trataba de Riquetcha Williams hemos venido a hacerte más preguntas sobre lo que pasó el otro día cuando le mostraron a Kathy Sagasti la fotografía de Riquetcha Williams Kathy confirmó que era la chica de 19 años que conoció con Materon Smith Williams había cambiado su nombre y su identidad después de escaparse de casa a Sandra Taylor la profesora de Riquetcha y líder del grupo de scouts de chicas la noticia de su muerte le pilló totalmente por sorpresa no tenía ni idea de que si hubiera ido a ningún sitio que hubiera dicho que tenía 19 años en lugar de 13 Riquetcha era una chica joven de una belleza increíble con un pelo negro largo precioso muy guapa a ojos de cualquiera simplemente guapísima de agradable personalidad muy simpática simpática con todo el mundo con la gente que conocía y con la que no conocía después de terminar la escuela primaria Riquetcha se negó a asistir a clase de forma habitual su padre murió y Riquetcha empezó a rebelarse y a tener problemas de conducta yo misma tuve una conversación con Riquetcha y le dije debes ir al colegio le dije también que si no lo hacía me la llevaría a mi casa y me encargaría de que fuese y la iría a recoger para asegurarme yo sabía que tenía problemas pero en lugar de eso Riquetcha Williams se vio envuelta en el tráfico de drogas entre Nueva York y Pensilvania y así conoció a Corey Mayweather o a Mi Henry y Stanley Ovas Cassie Sagasti declaró que Mayweather y Kwame acusaron a Riquetcha de robar cocaína y que Stanley Ovas le había impedido bajar al piso de abajo durante las horas siguientes Corey y Kwame subieron del sótano varias veces a por utensilios de cocina sin embargo Cassie admitió que en realidad nunca vio el asesinato o el cuerpo y también que había estado consumiendo drogas Corey Mayweather estuvo detenido por apuñalar a Cassie Sagasti pero negó tener algo que ver con el asesinato de Riquetcha Williams la señora Sagasti no pudo decirnos lo que ocurrió ahí abajo pero oyó a Riquetcha gritar no me hagas eso oyó ruidos de golpes y bofetadas y que esa chica joven estaba suplicando para que parasen fuera lo que fuese lo que estuvieran haciendo allí abajo y en algún momento todo el ruido del sótano se terminó una investigación en la casa de Cassie corroboró algunas partes de su historia algunos de los utensilios de cocina dieron positivo en las pruebas de enzimas humanas lo que llevó a especular que habían sido utilizados como instrumentos de tortura también se encontró en el sótano pelo de Riquetcha Williams se trataba desde un principio de un caso de pruebas circunstanciales aunque teníamos a Cassie Sagasti que declaró conocer a los tres hombres haber visto a Riquetcha Williams en su casa aproximadamente en aquel periodo de tiempo finales de julio en realidad nadie podía contar con seguridad lo ocurrido en aquel sótano sin ninguna prueba forense que relacionara a los tres hombres con el asesinato de Riquetcha Williams la policía volvió a la cámara funeraria unas semanas después de encontrar el cuerpo por medio de cribas tamizaron todos los desechos del suelo de la cámara y encontraron algo muy extraño un chicle masticado probablemente llevara allí 10 o 15 días así que cuando lo encontramos estaba más duro que una piedra y terminó por conservarse muy bien el chicle era rojo y de unos 3,81 centímetros estaba completamente seco y parecía tener marcas dentales me entusiasmé porque miré el trozo de chicle y estaba en muy buen estado mirándolo puedes ver realmente vértices y cavidades que son las colinas y los valles de los dientes la anatomía de los dientes en el chicle y pensé se puede sacar mucho es genial hubo más noticias de los investigadores Corey Mayweather tenía además del vicio de las drogas el vicio de mascar constantemente la marca de chicle Big Red que llevaba a todas partes la policía también recordó que cuando fue a interrogarle sobre el asesinato de Riquetza Williams estaba mascando chicle Big Red la cuestión ahora era saber si valdría como prueba el chicle encontrado en la cámara funeraria cerca del cuerpo de Riquetza Williams era la única prueba que podía relacionar a Corey Mayweather y a sus dos cómplices con el asesinato se sometió el chicle a las pruebas de ADN para ver si contenía saliva de alguno de los sospechosos pero casi de forma inmediata los investigadores se dieron cuenta de que habían cometido un error para hacer las pruebas de ADN los científicos deberían cortar un trozo de chicle lo que alteraría o destruiría las marcas dentales afortunadamente los investigadores recuperaron el chicle antes de que comenzaran las pruebas de ADN y lo enviaron a un odontólogo forense para que lo analizara conservar el chicle sin alterarlo supuso un reto enorme para el doctor Dennis Eisen creo que el problema al que me enfrenté en aquel momento fue cómo hacer una copia de este chicle sin alterar las pruebas después de congelar el chicle el doctor Eisen intentó hacer una copia mezclando un derivado del plástico conocido como alginato colocó la mezcla de alginato en un molde y a continuación colocó el trozo de chicle congelado encima cuando sacó el chicle congelado dejó una huella en el molde una copia negativa en la huella inyectó una sustancia llamada polivinilo que se endurece rápidamente pero que permanece flexible este proceso produce un duplicado permanente prácticamente indestructible como un modelo del trozo de chicle encontrado en la escena del crimen el siguiente paso fue comparar aquel modelo con una copia de los dientes de Corey Mayweather como intentando casar la pieza de un rompecabezas trasladó el modelo al molde y encontró una coincidencia perfecta el señor Mayweather mordía en forma de cruz había un diente que estaba desalineado y que creaba un saliente en su dentadura en el chicle aparecía este saliente y ese fue el punto central a partir del cual pudimos asentarlo es decir que estaba muy claro el doctor Torreysen cree que el chicle se le cayó a Mayweather de la boca mientras llevaba el cuerpo de Riquetza Williams a la cámara funeraria si lo hubiera escupido no se habrían encontrado las marcas dentales los abogados creen que los hombres llevaron a Riquetza Williams a casa de Kathy para encararse con ella sobre la cocaína desaparecida ya en el sótano los jóvenes la torturaron con varios utensilios que encontraron en la cocina la ausencia de sangre en el sótano les dijo a los investigadores que probablemente Riquetza Williams había sido estrangulada el cuerpo de Williams estaba sin duda dentro de la gran caja de cartón que los tres jóvenes sacaron del sótano de Kathy cuando se dirigían en dirección al cementerio cercano pero el error de Corey Mayweather fue que se le cayera el chicle de la boca sin querer mientras metía el cuerpo de Riquetza Williams en la cámara funeraria lo que probaba que estuvo dentro cuando depositaron el cuerpo gracias a la actividad de los insectos en el cuerpo los forenses pudieron calcular cuando habían asesinado a Riquetza Williams la misma en la que supuestamente Kathy Sagasti vio a Williams por última vez en su casa en aquel caso las pruebas entomológicas concordaban y corroboraban las declaraciones de los testigos que habían visto a unos individuos llevar una caja y el momento en que ella vio a sus amigos por última vez el impacto era que aquella metodología científica cuantitativa y objetiva concordaba con lo que los testigos habían visto y declarado las larvas de Moscarda el chicle y el testimonio de Kathy apuntaban a Corey Mayweather como el asesino no creo que se rindiera hasta que llegó la prueba de las marcas dentales eso es lo que en realidad hundió su barco contrataron a su propio experto que básicamente llegó a la misma conclusión que nosotros teníamos una única dentadura y cerramos el caso esto nos enseña la importancia de una prueba en una escena del crimen y se necesita tiempo para examinar detalladamente la escena y para buscar la prueba más insignificante puede ser algo tan simple como un chicle o una colilla lo que te ayude a identificar quién puede ser el sospechoso y en este caso el resultado fue positivo la decisión de no hacer la prueba de ADN al chicle hasta después del análisis dental fue el punto clave para los investigadores las pruebas de ADN que se realizaron más tarde en el chicle para buscar saliva no fueron concluyentes si se hubieran hecho en primer lugar las pruebas de ADN se habrían destruido las marcas dentales y los abogados habrían perdido la única prueba forense positiva que incriminaba a Corey Mayweather la suerte fue encontrar el chicle y relacionarlo con el caso llevado por el fantástico detective Golaseski el hecho de que el chicle se conservara en tan buenas condiciones el hecho de tener a los sospechosos y de poder tomar un modelo de su boca si fuese un sospechoso el que hubiera desaparecido no lo hubiésemos sabido hasta que no hubiésemos detenido a alguien sabes que las pruebas parten de ahí ahora tenemos pruebas y a través de la ciencia y de la tecnología se pueden sacar las conclusiones forenses correctas en octubre de 1998 Corey Mayweather se declaró culpable de asesinato en primer grado y evitó la pena de muerte fue condenado a cadena perpetua también acusó a sus dos cómplices Juan y Henry no fue detenido hasta unos años más tarde en Trinidad y también fue condenado a cadena perpetua Stanley O'Bass sigue sin ser detenido y anda suelto los investigadores del caso se alegraron por los resultados obtenidos pero todavía les persigue el angustioso destino de una preciosa joven de 13 años que se apartó del buen camino pese a todos los esfuerzos de su familia y amigos sabes que sigue teniendo padres y bueno ya se sabe a veces los niños son cabezotas a veces se adelantan a su edad y por desgracia a ella se le fue todo de las manos es una persona que nunca tendrá una segunda oportunidad para subsanar sus errores lo último que pensé sobre este tema fue que era el resultado de traficar con drogas y que la gente que se beneficia de ello al final terminan en las drogas son despiadados y están dispuestos a cortarte el cuello si te los cruzas y una joven como riqueza de 13 años realmente una niña aunque era astuta no sabía en lo que se estaba metiendo y se encontró con la gente equivocada desde que ocurrió esta tragedia créame lo empecé a comentar en clase lo comenté en las clases y en la capilla con los chicos para hacerles ver que cuando salgáis de aquí tenéis que tener cuidado con los lobos con piel de cordero y la biblia nos habla de ello tengo que contarles lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir en 1981 la policía encontró parte de una huella dactilar cerca del pomo de una puerta en la escena de un crimen pero sin contar con un sospechoso la policía no tenía ninguna forma de comparar la huella con el millón de huellas que constan en sus archivos 17 años después la nueva tecnología forense cambió todo eso y arrojó un rayo de luz sobre un oscuro crimen Charles Whittlesey había sido uno de los mejores arquitectos del país a principios del siglo XX fue el primero en diseñar estructuras que se podían rellenar con cemento él diseñó y construyó estaciones de tren por todos los Estados Unidos la de Albuquerque es la más famosa y supongo que su segundo trabajo más importante sería el Tobar junto al gran cañón que construyó en 1902 el Tobar es un hotel y una reserva natural con vistas al gran cañón del Colorado el diseño de Whittlesey era ecléctico una especie de mezcla entre casa suiza y villa noruega Charles tuvo cuatro hijos pero su hija mayor Enid era la que más se identificaba con el espíritu libre y la creatividad de su padre era una mujer elegante y muy atractiva delgada alta con un pelo precioso una sonrisa deslumbrante con dientes muy blancos Enid luchó contra las presiones de la familia para que fuera a la universidad y en vez de eso se dedicó al bodevil a los 17 años comenzó su carrera como bailarina de Marion Morgan también era cantante y actuaba en la ópera de San Francisco Enid nunca llegó a casarse pero le gustaban mucho los niños con el tiempo encontró trabajo como gobernanta pero en los años 50 se jubiló y se fue a vivir a una casa de la familia en la calle Cimarrón de Los Ángeles nunca tuvo coche pero era famosa en el vecindario por ir montada en su bicicleta y detenerse para hablar y a veces para jugar con los niños Ella se llevaba mejor con los niños que con los adultos Había algo casi infantil en ella Sus vecinos la llamaban la señora de la bicicleta y todo el mundo la tenía en alta estima era una persona amable que hablaba con la gente A sus 80 años todavía iba montando su bicicleta por el vecindario pero con el paso de los años algo había cambiado Le preocupaba mucho que algún intruso pudiera entrar en su casa hasta el punto de que se había construido su propio sistema de alarma con unas cuerdas unos alambres y unas latas para estar alerta si alguien entraba por una ventana o por una puerta El 13 de marzo de 1981 uno de los vecinos vio que la puerta principal de la casa de Enid estaba abierta en la entrada vía sangre Los servicios de emergencia encontraron a Enid de 86 años arriba en su dormitorio Había muerto tras recibir varias puñaladas Frank Bolland fue el primer detective en llegar al lugar La señora ya estaba muy débil y no creo que pudiera haber ofrecido mucha resistencia No había ninguna necesidad de producirle tantas heridas como le habían producido Todo el dormitorio estaba revuelto El móvil parecía ser el robo Había varios cajones abiertos Había muchas cosas tiradas y varias de ellas tenían sangre dentro y fuera de los cajones Bolland también vio gotas de sangre que bajaban por el lado izquierdo de la escalera La persona que había dejado las gotas de sangre estaba alejándose de la habitación donde estaba el cuerpo y había bajado por las escaleras hasta la puerta principal En la puerta principal había una mancha de sangre y una huella digital lo cual significaba que había atravesado dicha puerta Los investigadores esperaban que las huellas y las gotas de sangre pudieran llevarles hasta el asesino En el vecindario todos incluidos los niños quedaron conmocionados y profundamente dolidos por el asesinato de la señora Enid Whittlesey de 86 años A pesar de su buen talante sus amigos sabían que sentía un miedo casi patológico a la delincuencia Puede que fuera una premonición o solo una casualidad pero había algo que la estaba atormentando Siempre llevó una vida noble y nunca había molestado a nadie Era una injusticia que una mujer tan cariñosa y tan dulce tuviera que acabar sus días así No era justo que la mutilaran de esa forma Dentro de la casa había un mundo de pruebas forenses que contaban la historia de lo ocurrido en los últimos momentos de la vida de Enid Nosotros creemos que el individuo llegó al porche de la casa abrió la ventana del porche entró por la ventana pisó el piano que tenía polvo dejó una huella y en algún momento sacó un cuchillo Fuimos subiendo por las escaleras hasta el dormitorio donde estaba y fue muy triste siempre es triste La víctima presentaba muchos cortes y varias heridas punzantes en distintas partes del cuerpo Tenía una herida en posición defensiva en la parte externa de la muñeca derecha lo que para mí significa que cuando intentaban apuñalarla ella levantó el brazo para defenderse y le hizo un corte en la muñeca Pero en algún momento el agresor también resultó herido Puede ocurrir que cuando el atacante usa un cuchillo se manche de sangre y se le resbale el cuchillo y se produzcan cortes El sospechoso volvió a bajar por las escaleras con la mano izquierda ensangrentada Las pruebas forenses revelaron que el asesino salió por la puerta principal y robó la querida bicicleta de Enir que estaba en el porche para escapar con ella Es muy triste que alguien que ha vivido tantos años en el mismo barrio no pueda sentirse seguro en su propia casa Michelle Kessler fue la encargada de recoger las muestras de sangre de la casa Empezó por el piano del salón Estaba seca y quebradiza así que decidí usar un escalpelo para recoger la mancha y ponerla en una hoja de papel blanco que después doblé por los lados para que estuviera aireada y luego metí la hoja en un sobre Kessler empleó una técnica distinta con las manchas de sangre de la puerta principal En aquella época usábamos trocitos de casa empapada en agua y pinzas desechables que íbamos limpiando de vez en cuando con alcohol Los especialistas en huellas dactilares encontraron tres huellas en una ventana También encontraron una cuarta huella en el arco que llevaba a la puerta principal de la casa Pensaron que podía ser una huella de la palma de la mano Los investigadores fotografiaron las huellas de pisadas iluminándolas en ángulo oblicuo Se trata de iluminar la superficie con una linterna en ángulo en un ángulo oblicuo Es como cuando vas a la nevera en casa y no se ven las huellas de la puerta pero enciendes la luz y abres la puerta y ahí están las huellas Las pruebas forenses bastaban para que la policía entendiera cómo se había cometido el crimen Pero las pruebas no podían identificar al asesino Era el año 1981 cinco años antes de que se usara por primera vez la prueba de ADN en un caso de asesinato La policía no consiguió encontrar ningún testigo del crimen Ninguno de los vecinos había visto nada sospechoso Entonces los detectives intentaron buscar pistas en otras zonas Estuve hablando con otros detectives y comparamos notas comparamos huellas Pero en realidad no teníamos ningún sospechoso concreto Comparar las huellas del domicilio de Enid Whittlesey con las de individuos detenidos por delitos parecidos en la misma zona no era difícil Pero compararlas con todas las huellas del archivo era una tarea imposible Había que comparar más de un millón de fichas Con un sospechoso conocido habría sido fácil sacar la ficha y hacer la comparación Pero sin un sospechoso era algo muy difícil y más con una huella incompleta Y sin la identificación de la huella el caso seguía abierto Lo único que sabían los investigadores era que el asesino tenía sangre del tipo B y que era zurdo Sabíamos que estaban haciendo una investigación exhaustiva Y nos sorprendía que pasara el tiempo y no hubiera ningún resultado Tendrían que pasar otros 16 años antes de que las nuevas tecnologías les proporcionaran a los investigadores una pista sólida A todos los inspectores de homicidios les gusta resolver los crímenes se lo toman a título personal y suelen emplear todo su tiempo y esfuerzo en ello El caso del asesinato de Enid Whittlesey era otro de los casos sin resolver que languidecían en los archivos de Frank Bolland Recuerdo que me dijo que en sus 30 años de carrera había algunos casos unos tres casos que le atormentaban y que quería resolver antes de jubilarse y este era uno de ellos Tenía la sangre del asesino de la escena del crimen y algunas huellas dactilares pero poco más Sin embargo en los años transcurridos desde el asesinato de Enid en 1981 había habido más avances tecnológicos en la ciencia forense que nunca antes en toda la historia Desde la era de la informática es difícil imaginar que en los 80 muy pocas personas habían visto un ordenador y mucho menos utilizado uno Los grandes y costosos ordenadores con enormes paneles de control eran la norma general Con la mirada puesta en el futuro el FBI y la compañía Lockheed Martin empezaron a utilizar los ordenadores para analizar y comparar huellas dactilares Cuando llegaron los escáneres para capturar las huellas y se pudieron comprimir y formatear los archivos nació el AFIS El AFIS es el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares Es un sistema informático que lo que hace es tomar una foto de la huella la escanea y después elabora una lista de candidatos que suele ser de unos 10 individuos que tienen características parecidas a las de la huella que buscamos Esta nueva tecnología revolucionó el análisis de huellas dactilares no solo para los nuevos casos sino también para los antiguos Yo acostumbraba a revisar los casos antiguos de vez en cuando y pedir una nueva comprobación de las huellas Así que el detective Volan envió las cuatro huellas encontradas en el domicilio de Enid Whittlesey al laboratorio forense El AFIS no encontró ninguna coincidencia para las tres huellas de la ventana pero tuvo más suerte con la huella parcial de la palma de la mano La huella era de una zona tan pequeña que no sabíamos si era la huella de un dedo o la huella de la palma de la mano En este caso el AFIS determinó que se trataba de la huella parcial de un dedo y no de una huella de la palma de la mano Y el ordenador identificó a diez individuos cuyas huellas había que analizar con más detenimiento Entonces buscamos las fichas de los candidatos para comparar las huellas y fuimos haciendo la comparación usando una lente de aumento especial Después de hacer las comparaciones se identificó al propietario de la huella Carl Stewart De inmediato nos pusimos a investigar su pasado y descubrimos que vivía a un kilómetro escaso de la víctima Tenía un extenso historial delictivo en la división de Wilshire y había sido detenido varias veces por robo y delitos parecidos Irónicamente Carl Stewart se encontraba en la celda de una cárcel de Los Ángeles después de haber sido acusado de un delito de malos tratos Fui a buscar a su mujer que era la que había presentado los cargos contra él Estuvimos hablando un rato y me dijo que era una persona que no respetaba mucho a los ancianos y que había cometido muchos robos También le dijo a la policía que Stewart solía tener en su punto de mira a los ancianos de Beverly Hills Calvert City y Wilshire más cerca de su casa pero además añadió otro dato Stewart era zurdo El 26 de diciembre de 1996 el detective Bolan y otros dos detectives interrogaron a Carl Stewart Empecé preguntándole sobre el barrio en que vivía y sobre cosas de su pasado y después ya fui empezando a hablarle sobre el crimen Pero a esa señora alguien le produjo heridas que le causaron la muerte Vale, pero yo no tengo nada que ver con eso Perdón, ¿cómo ha dicho? Que yo no he hecho nada ¿Y sabe quién pudo hacerlo? No Al principio Carl Stewart declaró no saber nada sobre el robo ni sobre Enid Whittlesey pero después empezó a cambiar su versión sobre los hechos Bueno, la había visto alguna vez pasar por el barrio y eso Yo era muy pequeño pero nos saludaba a los chicos del barrio cuando pasaba con su bicicleta y nosotros también la saludábamos y esas cosas Nosotros íbamos dándole información sobre las pruebas poco a poco y él reaccionaba para acomodar su versión a las pruebas que le presentábamos Cuando le dijeron que se había encontrado su huella dactilar cerca de la puerta principal de Enid Stewart dijo que en una ocasión había estado un momento en su casa pero que no tenía nada que ver con su muerte El fiscal del distrito Haydn Saki era el hombre a quien correspondía a la decisión de llevar el caso ante los tribunales El crimen ocurrió el 11 de marzo de 1981 cuando yo todavía estaba estudiando y entonces pensé vaya, este sí que es un caso antiguo Va a ser muy difícil encontrar testigos ¿Se habrán conservado bien las pruebas? Aun habiendo identificado la huella Saki sabía que aquello no era suficiente para condenar a Stewart por el asesinato de Enid Solo teníamos una huella Supongo que en teoría sí se podía ir a juicio con la huella como prueba pero él también habría podido justificarla dando cualquier explicación El resto de las pruebas habían estado guardadas en el almacén de la policía durante los 16 años que habían transcurrido desde el asesinato todas a excepción de una de las pruebas más importantes La muestra de sangre de Enid que había tomado el médico forense había desaparecido Haría falta otro gran avance en la ciencia forense que aún no estaba disponible en 1981 para llevar a Carl Stewart ante la justicia Llevaron a Carl Stewart a la enfermería de la cárcel del condado para extraerle unas muestras de sangre y me entregaron las muestras a mí para hacer los análisis Los investigadores querían cerciorarse de que la sangre de Stewart era la misma encontrada en la residencia de Enid Whittlesey Para conseguirlo los científicos necesitaban una muestra de sangre de Stewart y otra de Enid Whittlesey Pero la muestra de sangre de Enid tomada durante la autopsia ya no estaba entre las pruebas recuperadas Lo que tuvimos que hacer a falta de la muestra de la autopsia fue aprovechar el pijama que llevaba Enid Whittlesey para obtener una nueva muestra de sangre que nos sirviera de referencia porque el pijama tenía manchas de sangre Las pequeñas muestras de tejido del pijama fueron sumergidas en agua destilada El agua diluye la mancha de sangre y los glóbulos las células sanguíneas en este caso los glóbulos blancos que se hidratan rompiendo la membrana celular y liberando todo su contenido junto con el ADN en el agua El siguiente paso era limpiar el ADN Primero pusimos la muestra en un centricón El centricón es como un filtro y lo que hace son dos cosas limpia el ADN y lo concentra en un volumen más reducido después se hacen copias del ADN hasta conseguir una muestra más fácil de analizar a través de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR Se identificaron seis marcadores genéticos en azul durante el proceso de la PCR Había una muestra que coincidía con el perfil genético de Enid Whittlesey El resto de las muestras creo que había ocho muestras de sangre recogidas en el domicilio todas coincidían con el perfil genético de Carl Stewart Las pruebas demostraban que Carl Stewart había dejado un rastro de sangre en el domicilio de Enid Whittlesey La sangre de Carl Franklin Stewart estaba en la escena del crimen la sangre era la suya que podía alegar la defensa El 17 de mayo de 1999 Hayden Saki presentó las pruebas del asesinato de Enid Whittlesey ante el jurado Según Hayden Saki Carl Stewart había visto a Enid paseando en su bicicleta por el vecindario Más tarde Stewart habría forzado la entrada a la casa a través de una ventana y dejado la huella de una pisada sobre el piano que había tras ella Y el móvil habría sido el robo En el piso de arriba Enid se encontró con Stewart Empezó un forcejeo que le produjo lesiones en las muñecas y los brazos al intentar defenderse Durante el forcejeo Stewart se hizo un corte en la mano izquierda que dejó un rastro de sangre por todo el lado izquierdo de la escalera Stewart dejó una huella incompleta en el marco de la puerta principal al salir de la casa Una huella que en principio se pensó que podría ser de la palma de la mano pero que después fue identificada como una huella dactilar mediante el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares Sabíamos que le habíamos descubierto Sabíamos que Carl Franklin Stewart había estado en la casa porque había dejado una huella y su propia sangre Sabíamos que él era el culpable El jurado solo tardó dos horas en declarar a Carl Stewart culpable de asesinato en primer grado Y una persona que no merecía la muerte que tuvo Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional Era la primera investigación criminal que se le asignaba a Frank Bolland A pesar de tardar 17 años se ganó el respeto de todos sus colegas Siempre da el 110% en todas las investigaciones en que participa y a veces es un poco pesado pero es todo por una buena causa y yo disfruto trabajando con él No puedo decir que sea motivo de alegría pero conseguimos sacar a una persona de las calles que había cometido un horrendo crimen Y yo diría que el mundo de los ancianos de las mujeres de todos en general hoy es un poco más seguro porque esa persona está entre rejas Eran muchas decepciones muchos casos que se quedaban sin resolver y con los que no se podía hacer nada pero ahora tenemos una tecnología milagrosa Me parece maravilloso que pasados tantos años puedan volver ahora con sus nuevos equipos sus nuevas tecnologías y cerrar esos casos sin resolver meter a esa gente donde se merece me parece maravilloso ¿Qué ocurre cuando una mujer sana de mediana edad sufre un colapso repentino y muere? y los médicos no aciertan a determinar la causa de la muerte Meses después y con un segundo análisis forense se descubren las pruebas que los investigadores habían tenido delante de sus narices desde el primer momento crímenes imperfectos incluso llegó a ser la presidenta pero su máxima prioridad era su hijo ella estaba muy orgullosa de él y recuerdo que uno de sus sueños era entregarle el diploma cuando subiera al escenario y se graduara en el instituto de Dana Hills el 24 de enero Janet y su hijo Eric cargaron el coche de la familia para ir a pasar el día en el yate de unos amigos pero antes de salir de casa Janet sufrió un desvanecimiento Eric avisó a su padre quien pidió inmediatamente una ambulancia cuando llegaron los servicios de emergencias Janet estaba inconsciente y para cuando llegaron al hospital ya había muerto la autopsia no reveló ningún dato sobre la causa de la muerte no encontraron nada que pudieran considerar como la causa de la muerte ni nada que se aproximara sorprendentemente el historial médico de Janet mostraba que había hecho 60 visitas a distintos médicos clínicas y hospitales el año anterior se le habían hecho muchas pruebas a la difunta Janet Overton a lo largo del año anterior porque había estado muy enferma y había ido a varias clínicas especializadas para tratarse pero nadie encontraba nada se quejaba de dolores en varias partes del cuerpo y empezaron a salirle úlceras en la piel Janet se quejaba de diversas afecciones desde náuseas hasta irritaciones de la piel y dolores por todo el cuerpo caminaba muy despacio y siempre llevaba un bastón para ayudarse y tenía un aspecto deplorable para los médicos forenses la muerte de Janet resultaba tan misteriosa como el resto de los problemas de salud que había sufrido durante todo el año anterior su muerte habría seguido siendo un misterio de no haber sido por una llamada telefónica a propósito de cierto incidente sucedido 14 años antes la súbita muerte de Janet Overton de 46 años de edad fue clasificada como pendiente de investigación lo que es lo mismo que decir causas desconocidas durante los seis meses siguientes no volvió a investigarse la muerte de Janet pero eso fue solo hasta que el departamento del sheriff recibió la llamada de Dorothy Boyer que había estado casada antes con Richard Overton Dorothy se había enterado de la muerte de Janet y tenía algo que contar sobre el pasado de Richard Dorothy dijo que se había divorciado de Richard al descubrir que era un bígamo estaba casado con otra mujer al mismo tiempo que estaba casado con ella y tenía hijos con ambas mujeres mantenía a dos familias y engañaba a dos mujeres había tenido relaciones turbulentas con mujeres durante toda su vida adulta desde su primer matrimonio el de la bigamia con Carolyn Hutchinson hasta su tercera esposa Janet y estaba claro que ahí había un patrón de conducta cuando la pareja se divorció Dorothy se quedó con la potestad sobre los niños y con la propiedad de la casa cosa que enfureció a Richard al poco tiempo Dorothy empezó a sufrir lesiones cutáneas náuseas y dolores los mismos síntomas que presentaba Janet Overton después del divorcio un día Richard fue a ver a Dorothy para hablar sobre un asunto relacionado con los niños después de que se marchara Dorothy notó un olor extraño en la leche llevó el envase de leche a la policía para que la analizaran los científicos encontraron una gran cantidad de selenio una sustancia tóxica Dorothy acusó a Richard de haber puesto selenio en la leche el día que fue a verla cuando le fueron presentadas las pruebas Richard confesó a cambio Dorothy se negó a presentar cargos contra Richard tuvo que admitirlo y decir sí, he sido yo y le obligaron a ir a sesiones de terapia y cuando terminó con las sesiones de terapia volvió a intentarlo otra vez pero esa vez lo negó y entonces fue cuando Dorothy le plantó cara y le dijo si vuelves a hacer algo así conmigo o con cualquiera de mi familia voy a hacer que te lleven de aquí esposado y después de aquello se asustó y no volvió a hacerle nada a Dorothy con ese nuevo dato el teniente Carney quiso exhumar el cuerpo de Janet Overton para hacer otra autopsia pero había un problema Janet Overton había sido incinerada lo único que podía hacer el toxicólogo Paul Sedwick era volver a examinar las muestras de sangre y tejidos de Janet que habían quedado de la primera autopsia cuando examinó las muestras buscando Selenio no pudo encontrar nada a pesar del desaliento los investigadores siguieron trabajando y no tardaron en descubrir que Janet también tenía una vida secreta había estado manteniendo una larga relación con Bill Dawson un compañero de trabajo de la junta escolar y el propietario del yate en el que iba a salir a navegar el día de su muerte el señor Dawson era un hombre íntegro y muy honesto y sabía que arriesgaba su carrera al revelar aquello el señor Dawson aseguraba que no tenía nada que ver con la muerte de Janet en el domicilio de Janet la policía encontró 133 disquetes de ordenador y decenas de diarios escritos por Richard Overton algunos estaban escritos en ruso y español leyendo los diarios y los documentos de los disquetes se ve una faceta completamente distinta en la relación de Richard Overton con Janet la relación que Richard me expuso a mí durante la entrevista era una relación estable y de fuertes lazos afectivos que no tenían nada que ver con lo que había escrito en sus diarios y el teniente Carney observó una interesante ausencia en los diarios abrí el diario del 24 de enero el diario escrito a mano del 24 de enero la fecha de la muerte de Janet y la página estaba recortada muchos de los disquetes contenían partes de documentos que habían sido borrados se enviaron todos los disquetes a una compañía de análisis de datos informáticos para que fueran analizados cuando se borran datos en un ordenador en realidad no se eliminan lo que ocurre es que los datos se marcan en el disco como espacio libre para ser utilizado si es necesario si ese espacio no se necesita los datos borrados siguen grabados en el disco los datos recuperados del disco duro de Richard revelaron que Overton conocía la relación de su mujer con Bill Dawson y estaba muy contrariado por ello en general sus escritos eran la crónica de una relación muy turbulenta aproximadamente una semana antes de la muerte de Janet él escribió que su relación amor-odio con Janet se había convertido en solo odio y que lo arreglaría pronto algunas frases de los diarios escritos a mano estaban cubiertas con líquido corrector Carni sospechaba que podría haber datos incriminatorios escondidos bajo esa capa para encontrar alguna forma de averiguar que había escrito bajo las correcciones los diarios fueron enviados al laboratorio forense el departamento de análisis forense de documentos nos envió el diario para que nosotros lo examináramos nos preguntaron si podíamos emplear las nuevas técnicas láser con las que contamos nosotros ahora para recuperar los datos que pudiera haber bajo el líquido corrector la doctora Black empleó lo que solo 10 años antes era una técnica desconocida e innovadora el láser es una técnica muy sencilla se usa una fuente de luz el láser para proyectarla sobre el anverso del papel intentando iluminar lo que hubiera debajo del líquido corrector la técnica dio resultado algunas de las frases ocultas corroboraban las grandes dificultades por las que atravesaba el matrimonio de los Overton recuerdo que había anotado discusiones que habían tenido cosas sobre lo malo y lo bueno de toda su relación el matrimonio de los Overton era un matrimonio que se iba deteriorando con el paso del tiempo y cada vez de forma más rápida hasta el punto en que ya no había ningún contacto entre Richard y Janet Overton cada uno tenía su dormitorio cada uno hacía las comidas por su cuenta le había dicho a sus amigas que en el momento en que Eric se graduara ella iba a marcharse de la casa y él también lo sabía perfectamente los diarios fueron muy importantes porque aportaban un móvil nos sirvieron para conocer el día a día de la relación entre Janet y Richard todo estaba apuntado en los diarios y cuando digo todo digo todo pero si Richard había estado implicado de alguna forma en la muerte de Janet de sus diarios no podía desprenderse nada acerca de cómo la había matado los científicos forenses se vieron atrapados en un callejón sin salida al no encontrar ningún rastro de selenio en las muestras de tejido de Janet Overton varios años antes Richard Overton había reconocido haber intentado envenenar a su ex mujer con selenio porque se sentía muy contrariado por las condiciones económicas del divorcio pero su ex mujer no presentó cargos contra él sin embargo el que admitiera un envenenamiento anterior hizo que los científicos forenses quisieran volver a analizar las muestras de tejido de Janet Overton casi de inmediato el toxicólogo hizo un descubrimiento sorprendente notó un fuerte olor a almendras amargas a los pocos segundos no es que te invadiera el olor a cianuro pero si se notaba mucho yo estaba a casi un metro de distancia y no había ninguna duda de que era cianuro y en grandes cantidades solo una persona de cada tres es capaz de detectar el cianuro de esta forma pero iba a necesitar más pruebas que su nariz Sedwick hizo la prueba del azul de Prusia mezcló una muestra del contenido del estómago de Janet con agua e hidróxido de sodio entonces después de añadir sulfato ferroso se calentó la mezcla hasta llevarla a ebullición si había cianuro en la muestra la mezcla debía volverse de un color azul oscuro el resultado fue positivo la presencia de cianuro en el estómago de Janet significaba que debía haberlo ingerido poco antes de su muerte y los toxicólogos encontraron algo más restos de cianuro en el tejido neuronal de Janet lo que indicaba que ya había ingerido cianuro con anterioridad había pequeñas cantidades de cianuro en unas hierbas medicinales y unos fármacos que Janet Oberton había estado tomando para averiguar si alguno de los tratamientos herbales podía haberla intoxicado con cianuro Sedwick analizó todas las sustancias que estaba tomando lo hice triturándolas y sin triturarlas las metí en tubos las puse en un medio ácido para simular un poco las condiciones del estómago probé triturándolas y mezclándolas con ácido hice toda clase de pruebas para extraer cualquier resto de cianuro que pudiera haber en los compuestos y después las olí y les hice la prueba química y no encontré cianuro en ninguno de los compuestos otro obstáculo era que a veces se puede producir cianuro en las muestras de sangre después de la muerte es cierto que se produce cianuro en el organismo y en la sangre almacenada después de la muerte son cantidades cuantificables pero son muy pequeñas antes de ir a juicio la acusación necesitaba saber si el cianuro de los tejidos de Janet se había producido durante el almacenamiento y querían que fuera un experto de fama internacional el que hiciera la prueba llamé a Scott Landyar porque en Scott Landyar están más acostumbrados a tratar con venenos que nosotros aquí en los Estados Unidos así que les llamé y pregunté si conocían a algún experto en cianuro alguien que se dedicase exclusivamente al cianuro y me remitieron a Brian Ballantyne uno de los mejores expertos del mundo en cianuros la cantidad de cianuro encontrada en la muestra de sangre de Janet siete meses después de su muerte era de dos microgramos por cien mililitros de sangre esa cantidad era similar a la encontrada en otros casos mortales de envenenamiento por cianuro pero el nivel de exigencia de Ballantyne era mucho más alto estudió las condiciones de almacenamiento del laboratorio donde estaban los tejidos de Janet y determinó matemáticamente el tiempo de conversión y evaporación del cianuro cuando hubo terminado el doctor Ballantyne comprendió que la presencia de cianuro en el organismo de Janet era consecuencia de un acto delictivo se trataba de una muerte producida por una ingesta letal de cianuro la dosis letal de cianuro que mató a Janet tuvo que ser administrada pocos minutos antes de su muerte ese dato descartaba al amante de Janet Bill Dawson como asesino ya que contaba con la coartada de que él estaba en su yate en el momento de la muerte de Janet pero si Richard Overton le había dado el cianuro a su mujer ¿dónde lo había conseguido? no pasó mucho tiempo antes de que los investigadores descubrieran la respuesta un amigo de Richard era propietario de una mina de oro y plata y tenía un laboratorio en su casa donde había cianuro ya que es lo que se utiliza en minería para extraer metales preciosos de las rocas esa persona solía pasar mucho tiempo en las minas supervisando las operaciones y en su ausencia Richard iba a su casa para recogerle el correo dar de comer a los animales y esas cosas ahora la acusación podía demostrar que Richard tuvo acceso al arma homicida que tuvo ocasión de cometer el crimen y que existía un móvil tres años después de la muerte de Janet Richard Overton fue detenido y acusado de asesinato en primer grado Richard Overton fue acusado del asesinato en primer grado de su mujer Janet él se declaró inocente hay una famosa frase que quiero utilizar ahora conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la verdad es que soy inocente una cosa es decir bueno sabemos la causa de la muerte es cianuro y otra cosa muy distinta es poder demostrarlo ante 12 jurados y ese era nuestro trabajo demostrárselo al jurado en el juicio la acusación alegaba que Richard Overton se sentía celoso de la notoriedad que su mujer había alcanzado como presidenta de la junta escolar su matrimonio se deterioró aún más cuando Richard supo que Janet tenía un amante se sintió dolido cuando terminas tu jornada laboral y estás casado sean muchos o pocos años lo que quieres es llegar a casa y sentirte querido pero en el caso de Janet no había nada de eso cuando Richard descubrió que Janet estaba pensando en el divorcio se puso furioso y quiso vengarse lo mismo que había hecho con su ex esposa Dorothy cuando ella también quiso pedir el divorcio en el juicio Dorothy testificó contra Richard declarando que había intentado envenenarla Richard Overton también declaró en su propia defensa no supo explicar de una forma lógica el envenenamiento de Dorothy Boyer y solo se le ocurrió decir que envenenarla le pareció una broma divertida yo creo que eso es algo reprochable y algo que un jurado no podría aceptar de ninguna forma en mi opinión las pruebas forenses contra Overton eran abrumadoras no solo por el informe toxicológico que probaba la presencia de Cianuro en el organismo de Janet sino por el estudio que se hizo sobre los documentos y los diarios de Overton que mostraban claramente cuál era el estado de ánimo y la voluntad de Overton en el momento de la muerte de Janet mi teoría es que Richard Overton le preparó un buen cóctel mortífero con zumo de naranja y después de bebérselo salió a buscar a Eric y murió antes de subirse al coche muy inteligente despiadado e insensible siete años después de la muerte de Janet Richard Overton fue declarado culpable de asesinato en primer grado la sentencia es cadena perpetua sin libertad condicional lo que le pasó a Richard Overton fue que bajó a la guardia creyó que era más inteligente y que estaba muy por delante de los investigadores y que nunca podrían cogerle y no se dio cuenta de lo equivocado que estaba hasta que para él ya era demasiado tarde yo me sentí muy aliviada al saber que por fin se había hecho justicia y que era culpable y que iba a pagar por ello pero muy triste por su muerte y sobre todo porque hubiera muerto así tristemente en 1999 Dorothy Boyer murió a causa de un linfoma es posible que los años de envenenamiento por selenio fueran la causa pero hoy por hoy no existe forma de demostrarlo más allá de cualquier duda razonable nosotros conseguimos exculpar pero también inculpar a los delincuentes ambas cosas nos resultan satisfactorias pero debo reconocer que lo que más nos satisface es señalar a los culpables y encarcelarlos había que establecer la causa de la muerte y la única forma de establecer la causa de la muerte es con la ciencia forense los forenses son científicos hablamos de hechos hechos que no mienten y no se puede engañar a la ciencia ahí no hay vuelta de hoja la ciencia forense fue muy importante en este caso era un caso que solo se podía resolver con la ciencia y si hablamos de cifras yo diría que fue un 90% de ciencia y un 10% de investigación con el 10% ¡Suscríbete al canal!